...más o menos de cuando yo tenía tres años, por decirle, ¿no? Como casi yo de tres años no tengo... No creo que se acorde porque... Cuando tenga siete, ocho... Bueno, eso. Pero si quiere decir algo del lugar donde nació, como presentarse, ¿no? Como decir, bueno, yo soy este y nací en este lugar, que es un lugar que es así, de España, viví ahí tanta cantidad de tiempo, no sé, lo que le vaya surgiendo, y si de repente... Bueno, empezamos preguntando, Fabián, a hacer la primera pregunta. Bueno, yo le puedo preguntar eso. ¿Qué tal, cómo está y dónde nació, por ejemplo? O cómo, ¿no? ¿En qué año nació y dónde nació? Bueno, lo podés a... Vos empezá. Bueno. Bueno, Alberto, ¿cómo le va? Bien. Bueno, quería que nos cuente... su nombre, dónde nació, hace cuánto tiempo, qué edad tiene. Bueno, mi nombre es Alberto. Sí. Y nací el 7 de febrero del 24, en un pueblito, una aldea, en Galicia, en la provincia de Valencia, un pueblito que era muy chico, éramos, creo que, cien, ciento y pico habitantes, no había más. Era una cuanta familia, siete o ocho familias, ese día. Y los recuerdos que tengo, desde que yo recuerde que empecé a ir a la escuela, era una escuela rural, y, bueno, no sé qué recuerdos tengo, el pueblo era muy chico, había mucho barro, no había calles de asfaltadas, era todo, claro, había carros, trabajábamos con las vacas, o sea, éramos agricultores. ¿Usted vivía en el campo? Nosotros vivíamos en el campo, un pueblito, y el campo estaba alrededor del pueblo, nosotros trabajábamos ahí, éramos agricultores. Y después de eso, íbamos a la escuela, muchas veces veníamos a la escuela, y ya a los ocho, nueve años, diez años, ayudábamos también en el campo, en algunas cositas. ¿Qué cosas hacía usted? Y, por ejemplo, cuando recorrían la cosecha, ayudaban a hacer unas cositas, o hacer mandaditos que te mandaban, para ayudar un poco, era como voluntariamente que uno quería ayudarla, porque era la enseñanza que teníamos. Claro. ¿Y cómo era su familia? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos tenía hermanos? Bueno, yo tenía tres hermanos, un varón y dos mujeres. Y mis padres y la abuela. ¿Qué se acuerda de sus padres, por ejemplo? ¿Qué recuerdos tiene de ellos? Bueno, mis padres, recuerdo... La educación era diferente, era ahora, severos. Muy, este... Un poco... No como ahora, con tanta libertad, o sea que uno tenía poco que elegir, lo que te enseñaba ellos era lo que había que saber. Claro. Pero los recuerdos son buenos, de infancia, como era en aquella época, divertida, porque nos divertíamos también. ¿Qué hacíamos? A la tardecita, cuando en época, en verano, por ejemplo, jugábamos con el pueblo, con otros chicos, había muchos chicos, porque había familia que tenía cinco o seis chicos. Claro. Bueno, jugábamos a veces, en verano, a la noche, nos tirábamos en el piso, en el pasto, a contar las estrellas. ¿Qué edad tenía usted cuando hacía eso? Y nueve, diez años, por ahí. Qué lindo eso. Y hasta un poco más también, porque si fuimos la adolescencia, empezaba a los 16 años. Claro. Ahora es. Antes. Antes. Claro. Pero uno era chico, hasta los 15, 16 años, era un pibe. Entonces usted iba al colegio, después ayudaba en su casa. Al colegio íbamos en casa, al colegio cuando había escuela. Como era en verano, el colegio era de nueve, por ejemplo, de nueve a doce, y de catorce a dieciséis. Sí. O diecisiete. Y en el campo, el trabajo, o sea, mañana temprano, o después de las cuatro, cinco de la tarde. Claro. Claro. Porque durante, de once a cuatro, cinco o más, la gente se veía en la calor, que había, no se trabajaba. Claro. Claro. Uno cuando venía, muchas veces venía de la escuela y iba a ir a un poco, qué sé, a hacer mandados, o ayudara. Cuando había recoletón de papa, por ejemplo, uno me ayudaba también. Claro. ¿Y no tenía que hacer muchas tareas del colegio? O sea, podía ayudar. No, el colegio no daba muchas tareas. Alguna vez sí, daban algunas tareas, pero no muchas. Claro. Porque se enseñaba en el colegio de aquella época, porque era el año treinta y siete, treinta y seis. Sí. En aquella época era, creo, muy diferente estudiar. Claro. Entonces, en Italia no había mucho, lo que se estudiaba ahí en la escuela, los maestros eran muy rígidos. ¿Y cuando dice rígidos a qué se refiere? ¿Que por ahí lo podían castigar? Muy autoritarios. ¿Pero lo podían castigar, por ejemplo? Sí, castigaban, sí, castigaban. No sé, para que lo castigaran, ¿qué había que hacer? Había que estar hablando con un compañero. por eso, los chicos, siempre hacen cositas que no deben. Sí. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el primer maestro que tuve, que se llamaba Don Jaime, sí, que era muy chico, yo, pero recuerdo que castigado te ponía, tenía una regla cuadradita negra. Sí, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tu pescabas que estabas hablando, porque no podías hablar, decía, ponía la mano. Ay, que por favor. Y le pegaba la palma de la mano. Eso lo recuerdo. Tremendo. Y después también, más tarde todavía, que en la escuela, tal vez te ponían de rodillas, eso también, te atiraban, decían, decían, si estabas hablando. Sí, cualquier cosa que fuera. Sí, era así. Y usted se acuerda muy rígido. ¿Se acuerda de castigos así, feos, o no fue para tanto, digamos? No, me acuerdo de esos castigos así, esas cositas. ¿Y en su casa también lo castigaban? Y en casa también, a veces, no, en casa, te hacían, con un cito te pagaban la colita. Pero sí, se castigaban. Claro. Más su papá. Y no te explicaban muchas cosas. Te decían, esto no se hace, nada más. Claro. Pero no te explicaban por qué ni por qué no se hace. Según. Eso es la diferencia que hay ahora. Claro. Y después, bueno, qué sé yo. La escuela, yo fui, terminé un sexto grado con médicos, con escuelas particulares, porque aparte me cortó los últimos años de escuela, por ejemplo, en el año de la guerra, pues estaba la guerra, en el 36, al 39, el maestro, por ejemplo, que había, era maestro del pueblo, era intendente del ayuntamiento y era jefe de la falange. Entonces, así se me acuerdo. en la escuela estaba ahí en la casa, estaba solo a la casa, él abría la escuela, estábamos adentro todos y dejaba a uno de los mayores a cargo y él se iba. Se iba, volvía a dos horas, yo estaba ocupado con toda la política que era así. Claro. Eso pasaba. Claro. Y en esas clases que usted se acuerda, ¿cuántos estudiantes había? ¿Eran pocos? No, no, había muchos chicos, porque había muchos chicos en ese pueblo. Nosotros éramos cuatro, pero había familias que tenían cinco, seis, siete, creo que había. Claro. Eramos muchos chicos. Claro. Sí. ¿Y cómo era el ocio? ¿Qué era? Para usted divertirse, por ejemplo, ¿qué era? El ocio para divertirse era salir a alguna placita que había a correr o jugar a, como le decían, ¿cómo se dice acá? A la pita ciega o no sé qué es. No sé cuál es. La gallina ciega. Ah, la gallina ciega. ¿Cómo se dice acá? La gallina ciega, creo que. La gallina ciega o esconderse así era esa cosa. Pero, por ejemplo. Se jugaba ya cuando era un poquito más mayor, se jugaba en otros juegos como el trompo. Eso, pero era por época del año, no era todo el año. Era siempre, claro. Había un juego que decían billarda que creo que acá en el sur un gallego hizo ese juego acá en el sur. ¿Cómo es? Dicen billarda. Y era con un palito chico y un palo más grande. Entonces, el palito chico tenía dos puntas. Sí. ¿No? O sea que no apoyaba la punta. Entonces, vos le pegabas una punta y le saltabas. Ah, sí, ya entiendo. Sí, sí. Y vos tenías que pegarle y a ver que lo tiraba más largo. Claro. Como le saltabas. Claro. Y todo eso. Y después, por ejemplo, el trompo también o también había las figuritas. Se coleccionaban figuritas. Eso que caía ahora también. Son cosas que siguieron estando después, sí. Y todo eso. ¿Y la vida ahí era siempre estar en el campo? ¿No había ninguna ciudad a la que iban de vez en cuando? No. No, la ciudad se iba poco. Claro. La ciudad en ese momento en esa época tampoco había mucho transporte. Para la ciudad estaba a 16 kilómetros. Claro. Y otra ciudad más chica a 10 kilómetros. Y había, por ejemplo, una línea de auto que pasaba un 2B13 por día o 3. Claro. Iba y volvía. No había. No había. Nosotros no íbamos a la ciudad. Claro. Al cine, yo fui al cine cuando tenía, cuando ya era mayor, cuando ya era grande, que iba, para ir al cine tenía 10 kilómetros por lo menos. Claro, muchísimo. O iba sin bicicleta porque había un turno de día de noche o caminando. Claro. Hace 10 kilómetros caminando. Increíble. Así que ya cuando éramos más grandes. Claro. Ya. Adolescentes ya. Sí, adolescente, sí. Bueno. ¿Y hasta qué edad vivió ahí? ¿Hasta qué edad? Sí. Bueno, yo viví ahí hasta los 27 años. Ah. 25, no, 27. Cuando vine acá, yo vine acá con 27 años. Claro. Viví ahí y hasta esa época trabajé después de ya a los 20 años fui a la Colimba y trabajé en el campo y después trabajé en el campo como las personas mayores hasta que vienen para acá. Claro. Cuidábamos lo que se hace en el campo. Claro. Que era todo rústico porque no había máquinas, no había nada. Se hacía todo con las manos. Todo con arados y a fuerza del pico y con carros tirados por las vacas, por los caballos, esas cosas. Claro. Teníamos caballos y vacas. Y aprendió, por ejemplo, ¿usted cabalgaba también o no? ¿Con los caballos no? Montar caballos sí. Montar caballos sí. Montar caballos, montábamos caballos para, nosotros portábamos caballos para ir a misurrados. Claro. También usábamos el caballo y el burro para cargar las cosas del campo para la casa y era todo manual. Claro, claro. Los carros eran de madera, los tirábamos con las vacas o los bueyes. Sí. Se haraba con las vacas, los arados eran de aquella época. Claro. Se haraba, ¿no? Como ahora que hay máquinas o siembran directo o esas cosas. ¿Y todas esas cosas que ustedes hacían con las manos o...? Era muy rústico y muy costoso. Muy costoso. ¿Y cómo las vendían después? ¿Cómo hacían para subsistir con eso? ¿Cómo era el procedimiento? Se trabajaba, yo creo, se trabajaba para subsistirse. Todo lo que se trabajaba se consumía en la casa. ¿Era más que nada para comprar la comida y la leña o lo que fuera? No, todo eso lo había en casa. La comida estaba en casa porque en casa había gallinas, había chantes, había conejos, había leche, había trigo, el trigo, se sembraba el trigo, se recogía el trigo, se hacía harina y se hacía el pan. Claro. Y la papa lo mismo. Claro. La papa se vendía, la papa se vendía mucha papa. Con eso se vendía para el gasto de la casa, la papa, que era lo que más se vendía. Claro. Después, tanto maíz como trigo, generalmente se consumía, a veces sobraba algo, se vendía. Se vendía. Si no, se consumía todo en casa. ¿Y qué se acuerda de las comidas, por ejemplo, de cuando era chico? Hay cosas que tal vez no comió nunca más, o sí. Sí, ¿qué cosa comía? Por ejemplo, el caldo gallego no lo comía nunca más. El caldo gallego era caldo con chorizo, chancho, porotos, verdura, y el caldo, el mejor caldo es el que se paraba, que poniese una cuchara en la taza y quedaba parada. Quedaba sólida. Quedaba parada, o sea, que tenía que tener de todo. Eso era lo que más se comía en el caldo gallego. Y pues, lo que no se comía era carne roja, muy poquita. De vez en cuando, alguna celebración, o no así. Y si no, pescado sí se comía mucho pescado. Casi todos los días. Todo el tiempo. Si no, todos los días, pero continuamente se comía pescado. Pescado venía por los pueblos, había tiendas también, había dos tiendas en el pueblo. Pero, por ejemplo, el pescado venía, creo que había dos que venían. Venían por el pueblo y vendían pescado. A veces lo hacían truque, pescado por... Por otra cosa. Por cereales, por papa, por otra cosa. Claro, claro. No se pagaba con plata. Claro. ¿Y usted conoció alguna otra ciudad de España? ¿O no? En la infancia. Claro, hasta los 27, digamos, conocí otros lugares. Hasta los 27 sí conocí. Bueno, después conocí la ciudad, el ferrocarril lo conocí cuando tenía 14 años. ¿Por dónde pasaba el ferrocarril? A 16 kilómetros, pasaba por la ciudad. Claro. Y, bueno, después sí, creo que a los 14 años ya viajé a la ciudad, anduve en ferrocarril y esas cosas. Claro. Y, por ejemplo, toda la época tremenda de España de la guerra civil, digamos, donde usted tenía 12, ¿no? y en la guerra civil yo en el 36 tenía 12 años de recuerdo. ¿Qué se acuerda de eso? Y de eso acuerda tengo malos recuerdos. Aunque no hubo guerra, yo no vi la guerra, nosotros no vimos la guerra. pero ya antes de la guerra, me acuerdo del 35 y 36 porque la guerra empezó en julio, había mucha falta de muchas cosas, había un desorden tremendo, había muchas manifestaciones entre rojos y azules, muchos en verano, por ejemplo, en el verano en 36 había muchas fiestas de verano, desde abril hasta octubre. ¿Fiestas de celebración religiosa? Celebración parciales o de pueblo porque todos los pueblitos tienen santo patrón, patrona, ¿no? Todos festejan su patronal y en esas fiestas había muchos que se aborden porque se juntaban esas dos bandas y tal. Y recuerdo, eso tengo malos recuerdos, por ejemplo, gritar muchos escuchados a los camisas rojas decir muera España, abajo España, viva Rusia, viva Rusia, abajo España, lo escuché varias veces. Claro. Hubo mucho desorden, había desorden ya antes de empezar a la guerra y falta de muchas cosas. Y en su casa mucho raterío. Claro. ¿Y en su casa se hablaba del tema de la guerra o sus padres le decían algo? No, la guerra no se hablaba nada. Nosotros escuchábamos la guerra, se decía a veces o se hablaba de la guerra cuando había una batalla, ganaba uno, ganaba otro, la celebraban, la gente ah no, entraron, ganaron los fanajistas, y festejaban. Porque en Galicia no hubo guerra, hubo sí guerrillas, especie de, porque muchos se levantó, en Galicia se levantó el ejército, la Guardia Civil y se acabó todo. Pero después los contras se escaparon, se fueron recién al monte, se iban al monte. A veces se bajaban a los pueblos para buscar comida. Y ahí sí, pero yo eso nunca lo vi en mi pueblo. Hablaban de eso, de que andaban por el monte, que salían, que bajaban a los pueblos a robar comida, a obligar a la gente a que le dieran comida, sí. Pero yo en mi pueblo no lo vi. No lo vi. No lo vi. No tenía ni miedo ni nada porque no estaba tan cerca el tema de la guerra. ¿No tiene un recuerdo de miedo? No, la guerra estaba, nosotros la guerra estaba muy lejos porque la guerra fue del centro de España hacia el este. La guerra estuvo en Barcelona, en Lavas Congadas, Asturias. En lo principal, en Madrid, por ejemplo, de una parte de España del este y del norte por la franja de Asturias, de Lavas Congadas y de Cataluña. Ahí sí fue bravo. y en Madrid que estuvo por lo que decían muy sitiado mucho tiempo y la única salida que tenía era hacia Valencia. Todo lo otro estaba, no podía salir a un lado entonces dicen que en Madrid no había ratas. ¿Cómo? Que en Madrid no había ratas en esa época porque las comían todas. O sea que eso escuchaba. Tremendo. Sí, Madrid que lo ha pasado muy mal. Claro, claro. Porque estuvo cerrado, no tenían salida por ningún lado mucho tiempo. Sí, sí. Pero la guerra estuvo en ese lado. Por ejemplo, del lado nuestro no lo vi. No lo afectó. ¿Y a esa edad, a los 12, usted estaba terminando ya la primaria? A los 12, a los 14, también. La guerra terminó en 39. Sí. Así que yo tenía 14, 15 años. 15, claro. ¿Y qué se acuerda de esa época, de los 15, de los 20, entre los 15 y los 20 de su juventud? ¿Tiene algún recuerdo en particular? Sí, malos recuerdos no tengo de esa época. Vivíamos con lo que había. Pero así malos recuerdos como de pasar mal, pasar hambre, para eso, no, no, no tengo ninguna. ¿Y en su familia? Recuerdo, por ejemplo, a los 15 años fuimos en determinada guerra, en los últimos años de la guerra. Yo ahorra la cosecha a Castilla. Yo fui, creo, un par de años, porque éramos chicos, 15 años, y hacíamos, ayudábamos en el trabajo, porque todo era manual también en Castilla, en todos los lados. Sí. El trigo era manual, todo se hacía manual, no había máquinas, no había nada. Y ahí usted hacía, igual que sus hermanos, digamos, todos hacían lo mismo. Ah, sí, todos hacían lo mismo, todos se ayudaban en casa, y todos, hacíamos todo igual, desde chicos, siempre hacíamos, las mujeres se ayudaban, las chicas se ayudaban en casa. Claro. Lavaban la ropa, había que lavar, no había lavar ropa, había que cerrar, bueno, iban al arroyo, o había una, había dos, en el pueblo, dos estanques, preparados, para eso. Entonces, las mujeres, las chicas, se llamaban. Claro, las chicas no trabajaban en el campo, digamos. Sí, sí, trabajaban en el campo. trabajaban en el campo, sí, y cuando vino la guerra, más, porque de ahí, nosotros, por ejemplo, no había guerra, pero la juventud se fue, no había jóvenes, ni en el pueblo, ni en nada. Los maridos, también maridos, porque creo que hasta los, creo que hasta los 30, o algo así, fueron la guerra. Claro. O 30 y pico, un chico del pueblo fueron mucha gente. Claro. Han muerto algunos del pueblo. Y cómo fue la historia del, el, el que era vecino de ustedes, que después, después se, se encontraron acá, que, que desaparecieron, desapareció, él se escondió en el monte. Contesto. Sí. Bien. Bueno, estábamos con lo de este, la persona que se había escondido en el monte, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba la familia? Que después pusieron un bar acá, que algunas veces lo ibas a visitar, en Avellaneda. No, ese, eso de Avellaneda, no, el que estaba era, que siempre estuvieron muy agradecidos, porque ellos se quedaron solos, y les daban de comer a ustedes. ¿Cómo fue la historia esa? No, esta gente que vive en Avellaneda, era gente, eran muchos hermanos, y no eran muy ordenados los padres, y no la pasaban bien, y eran muchos hermanos, entonces, estos que estaban acá, ese, Julio, trabajaba, con la madre de Celsa, como, en el campo, le daban trabajo, por eso ya estaban, estaban nacidos, porque, la madre de Celsa se aislaba, ellos, trabajaban con ella, como jornaleros, lo decían, jornaleros, ellas eran dos mujeres, no podían, no hacían unos trabajos de campo, y toda esta gente, esa gente, este y el hermano, los hermanos, que trabajaban ahí, y por eso tenían, muchas, con ellas, pero más con, con la madre de Celsa, que, que con nosotros, éramos vecinos, de puerta, bebíamos a 100 metros, pero el que estuvo escondido, era, pariente de eso, que era un señor, que se casó, de grande, había estado acá, en Buenos Aires, me hablaba, cuando ya era, yo era, ya más, un poco más grande, y este, a él no le gustaba mucho, el aborde de campo, y cuando, en las últimas elecciones, que hubo, en el año, 35, creo, creo, o 33, y lo dijeron, el intendente, digo, era un gran, un buen hombre, que no le hizo mal a nadie, no le hacía mal a ningún nadie, pero era comunista, entonces, cuando era guerra, tuvo que escaparse, y entonces, el capo, se andaba por los montes, o, o, y había una, él se había casado, con una señora, que era viuda, tenía hijos mayores, que después tenía el bar, ese que te digo, que los nietos de él, tenían un bar, y entonces, una de las hijas, una de las hijas, de la señora, hijastra, lo escondía, y entonces, venía a su casa, andaba escondido, lo escondía, esa cosa, y después, cuando, más o menos, se normalizó, se entregó, y no tuvo, no hubo más problemas, no tuvo más problemas, claro, claro, ni lo lastimaron, ni cosa, ni cosa, claro, para mí, era una buena persona, no le gustaba, él trabajar, no le gustaba, no, él no trabajaba, él que, andaba con los chicos, por ahí, los chicos los usaban, por ejemplo, para cuidar a las vacas, porque, además, van a pastar a las vacas, y había que cuidar, que no se fueran, para un lado, para otro, y entonces, andaban con los chicos, haciendo esa cosita, claro, claro, pero no era un mal tipo, nada más que él, fue alcalde, y por eso, fue capaz, sí, 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 y usted tiene recuerdos, por ejemplo, de, era con pinche, con sus hermanos, o era, o tenía más seso, con los amigos, de la escuela, o sea, usted, usted convivía mucho con sus hermanos, y con los compañeros de la escuela, ¿se acuerda si, si la pasaba bien, si charlaban, si hacían algo juntos? Y con los hermanos, no había tanta, comunicación, tanta comunicación, claro, y cuando usted piensa ahora en esas épocas, ¿se acuerda de algo, piensa en algo concreto, o ya no piensa mucho en esas épocas, o ya no piensa mucho en esas épocas, ¿es algo que está presente para usted, toda esa época de la infancia y todo eso, o ya quedó? Hay cosas que sí, hay cosas que sí, y hay cosas que están, hay cosas que están presentes, ¿y qué cosas, por ejemplo? No, recuerdo muchas cosas, pero, tengo un recuerdo, por ejemplo, que, una vez se preñó fuego en la, en la casa, ¿en su casa? Sí. ¿Qué pasó? Se preñó fuego porque, había, se hacía el pan también en casa, había un horno, como hay acá, en el campo hay muchos hornos, hornos hechos de, de ladrillo y barro, sí, donde se cocinaba, y se preñó, o, de noche, o, porque a veces trabajaba mucho el horno, no era solamente, el horno no se, usaba, nosotros solamente, lo usaba otra gente, lo usaban otros vecinos del pueblo, porque no había, no todos tenían un horno en la casa, claro, y entonces el horno a veces, trabajaba todo el día, porque, un, un brato estaba uno, el otro, y había un galpón, al lado, donde se guardaba toda la leña, para el invierno, sí, porque la leña, todo eso, la leña, se, se producía en la casa, del campo, de los campos que tenía, y se almacenaba para el invierno, porque era la calefacción que había, claro, la leña era con la que se cocinaba, con la que se hacía todo, y bueno, de alguna manera, se preñó fuego eso, de noche, ¿y usted estaba durmiendo? sí, claro, estaba durmiendo, sí, ese es un picador que tengo, ¿y qué pasó? o sea, ¿cómo hicieron? y, lo que se hacía, se levanta todo el pueblo, y con balde de agua, y se apagó, no fue, no llegó a haber un daño, no ardeó ese galpón, y ardeó eso, pero no la casa, claro, vivienda, sí, 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 pero, es un recuerdo feo, aparte de noche, claro, estábamos durmiendo, seguro, muy feo, claro, sí, sí, y así, recuerdos, algunos recuerdos, enseñamos, ¿y alguna cosa que extraña de esa época, de toda esa etapa de juventud? ¿que extraña decimos? de que usted lo extrañe, que diga, uy, me gustaría, ah, o no, o ployado, ¿no? porque esa es la... bueno, mira, no, hay cosas, por ejemplo, no sé cómo, cómo explicarlo, que se extrañe, algunas comidas, sí, por ejemplo, las comidas se hacían en casa, si se extrañan, que usted no intentó hacerlas, o no se pueden hacer, porque eran con... sí, acá sí hacíamos comida, hacíamos, como por ejemplo, los, el guandongo, los caños, esa es mi, el recuerdo de mi madre, cocinaba bien, ajá, hacía buena comida, claro, empezamos a hacer recuerdo, malos, no, no, no tengo, sí, tengo recuerdo eso, por ejemplo, de lo feo que había, porque las calles eran de barro, invierno, llovía, se hacía barro, y uno andaba pisando barro todo el día, eso era lo más, o trabajando en el campo mojado, era muy duro, digamos, exactamente, la vida era muy dura, muy dura, y desde que uno podía trabajar, claro, porque empezaba el primero, porque cuando tenía 14 años, ya tenía que trabajar, trabajaba, como todo, claro, entonces eso era, a veces había lloviendo, había que hacer cosas, que te mojabas, porque los animales, había que cuidarlos, y se estropeaban las cosas, había que hacerlo, lloviendo, no lloviendo, seguro, como en verano, con sol o sin sol, la vida de hacerlo, eso es un recuerdo, que no son tan lindos, y que cantidad de espacio, era ese campo, que estamos hablando, de una manzana, de... el campo era, en esa época, estaba muy fraccionado el campo, entonces no había un campo, había muchas parcelas, claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mi abuela tenía mucho campo, pero eran tres hermanos, entonces los repartían, entre los tres hermanos, entonces pues todos, tenían un campo, yo quiero acá, así que quiero, entonces se repartían, se hacían parcelas chicas, entonces era, por ejemplo, había una parcela acá, una parcela a un kilómetro, una parcela a un kilómetro, otra parcela a 500 metros, claro, para estar más o menos juntos, digamos, cerca, si tanto, no era grande el pueblo, no sé cuántas detalles, tenía el pueblo, en total, no era grande, claro, pero estaba todo, producía todo, porque si no, producían, este, maíz, producían papa, producían trigo, bueno, la papa, el trigo se alternaba, con la papa, por ejemplo, claro, pero se producía de todo, y, y, por ejemplo, leña había que tener, porque había campos, montes, con, con pinos, los pinos, también era, dinero, porque, crecía, se vendía, claro, y todo eso, era el trabajo muy, muy duro, y usted tenía que acarrear cosas, por ejemplo, acarrear cosas al hombro, cosas pesadas, cosas pesadas, cosas, no digo pesadas, pero, 10 kilos, 20 kilos, o 30 kilos, un montón, sí, a veces al hombro, si no teníamos, por ejemplo, usabas el, el carro de la vaca, para cargar eso, claro, pero, por ejemplo, que tenía que ir a buscar algo, que no era muy grande, tenía que cargar, no podía cargar 30 kilos, increíble, y viene cargado, qué sé yo, medio kilómetro, no, mucho más, pero sí, era, era, trabajos muy rústicos, y duros, y duros, y duros, y duros, y después, cuando ya fue llegando, hacia los 20, tuvo que hacer la conscripción, en España, sí, la conscripción, y se, ¿qué edad tenía usted? me fui con, 21 años, estuve más de 30 meses, en la, ¿y qué recuerdo tiene de eso, se acuerda? y de la, sí, de la, de eso tengo también, recuerdos, fui, 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 a Vigo, de infantería, pero bueno, no lo pasé mal, porque, después de poco tiempo, cuando, entrabas en el servicio militar, los primeros meses, este, no te daban permiso de nada, pasaría a ningún lado, que ya era, instrucción, o sea, enseñanza, sí, pero después de pasar, todo eso, este, uno se iba acomodando, y, yo me, me, me pude, acogar como, eh, con un jefe, que era como si fuera, eh, un chepibe, va, un cadete, un cadete, que te mandaban para acá, para hacer mandaditos, y entonces, tenía libertad, no estaba bajo órdenes, claro, de, pero no tengo mal recuerdo, del servicio militar, yo creo que el servicio militar, no es malo, eh, no es malo, que te enseña muchas cosas, que te enseña muchas cosas, que te enseña muchas cosas, y no tengo, huevo, que si, eh, no se pasaba bien para, con la comida, era más o menos, claro, eso sí, la comida. ¿Pero cuánto dijo que estuvo, en el servicio, 30 meses? Bastante, ¿no? Y, estuve más, un poco más de 30 meses, ¿sí? Porque, era la por guerra, claro, y entonces había muchos militares, claro, como usted tenía 20, había muchos, muchos militares, demasiados militares, eh, no había donde meterse, en los cuarteles no alcanzaban, me acuerdo que una vez estuvimos, nos mandaron a, a unos galpones, que había unos montes, ahí unos pinares, que, ahí estábamos libres, no era, vivíamos como los gitanos, ahí, porque no alcanzaban los cuarteles, claro, y después sí se fue normalizando, fue quedando menos, pero no, no tengo malos recuerdos, del servicio militar. Y en esa época, después, cuando usted ya tenía 20, o ya estaba terminando el servicio militar, usted tenía ganas de algo, quería, estaba pensando que iba a hacer algo, o seguía pensando en ayudar a la familia, cómo, qué cosas pensaba, eso es otro problema, un problema que yo tuve, que nunca tuve, eh, ¿cómo se dice? ¿Un objetivo? Nunca sube, nunca supe qué hacer, no tuve de decir, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer esto, nunca supe lo que quería hacer. Ajá. Entonces, lo que quería trabajar, y eso, nada más. Claro. Y, había gente, había muchos oficios, pero no había uno, tenía parientes, había muchos músicos, en el pueblo, había una banda de música, había muchos músicos, ahí, era como 30 o 40. Sí. Bueno, yo fui a aprender, pues sí, y no me, no me quedaba, o sea, me quedaba, sí, pero una que no tenía oído. Ajá, ¿quién le dijo que no tenía oído? Y por qué no, no tenía oído, porque yo no entonaba, como dicen ellos. Pero usted tenía que leer, tenía que leer algo, como eso. Bueno, pues yo empezaba a hacer el solfero, lo que primero que usted enseñaba, que era... ¿En la banda esa, por ejemplo? Claro, lo enseñaba a un tío. Ajá, claro. Él tenía una banda, ahí en el pueblo, sí. Entonces todos los parientes de él eran músicos. Y bueno, yo también fui a aprender y... ¿Y qué edad tenía ahí cuando fue a aprender? Él tendría, sí, 12, 13 años. era chico. Cuando empezaba ya de chico, ¿no? De chico, sí. sí. Pero, por ejemplo, te decían solfear, había que solfear, leer el solfeo, pero con... Cantando. Cantando. Y yo rezaba, como se dice. Porque no me salían las notas. Sí. No me salía el do, el re. Porque no se lo habían enseñado bien tampoco, seguramente. Porque yo no tenía vocación ese día. Claro. No sé, era por eso. Pero usted se acercó a la cuestión de la música, como que algo le gustaba, se ve. A mí me gusta mucho la música. Sí, eso está claro que le gusta mucho. Siempre me gustó, pero no pude encauzar la música. Claro. Y mi trío, y mi padre también, inclusive tuve una corneta, una trompeta, sí. Una trompeta. Sí. Y no, no pude nunca engancharme como para... Como para tocar. Como para tocar. Claro. No sé, porque no tenía vocación, o no sé, yo quería, aprendía enseguida, pero después me borría, me cansaba. Claro. No tenía constancia tampoco. No tenía constancia. Claro. Eso. Sí, sí, sí. Y esa banda, esa banda tocaba todo el tiempo en el pueblo. ¿Usted iba a escucharlo cuando tocaban? Sí, esa banda, ellos trabajaban en verano. porque entonces ensayaban en invierno, todas las semanas había, tenían ensayos. Sí. Eso es que tenía, yo estaba en el campo trabajando, y escuchaba la música toda... Ah, todo el tiempo estaba ahí. Había, tenía un día por semana, creo que eran los jueves, a la tarde. Claro. Entonces vos trabajabas en el campo, y estabas escuchando la banda, porque la banda estaba en la casa, pero en el campo, viste, aparte no era un, qué sé yo, el manejo que estaba, hacía un kilómetro. Claro, claro. Y usted tiene, por ejemplo, ¿usted se podría acordar de alguna de esas músicas? ¿Usted se acuerda de lo que tocaban esas bandas, por ejemplo? Sí, tocaban para bailar. ¿Usted se acuerda de alguna canción? Y canciones, así para cantarlas, no. No, pero si la escuchara, se daría cuenta. sí. Claro. Sí, tocaba cosas para bailar. Son más bien cosas para bailar, claro. El tío tenía, él hacía música alguna también. Claro. Pero eso, tocaban cosas para bailar. ¿Y usted bailaba también? A bailar, bailábamos todos, bien o mal. Claro. No era, yo no era un bailarín, y Celsa era mucho menos, pero sí, bailaba mucho. Ahí la conoció a Celsa, ¿no? No sé, a Celsa la conocí. ¿Cuándo la conocí? Desde que nací. ¿En serio? Pues desde que nací no me acuerdo, pero desde que teníamos 5 años, 6, sí me acuerdo. Porque ella vivía ahí. Ella vivía, qué sé yo, a 100 metros. Claro. O sea, que la conocí todavía. Claro. Nunca nos relacionamos como de chicos, ni en la escuela, porque en la escuela tampoco, la escuela era mixta, pero las mujeres no se juntaban. Eso le iba a preguntar, ¿su escuela era con varonas? Mixta, no. Ah, era mixta. Era mixta, hombres y mujeres. Claro. Pero igual, en la escuela no se juntaban, era como en la misa. Claro, separados. Las mujeres de un lado y los hombres de otro. En la escuela era igual. Claro. Y entonces yo nunca tuve relacionado con ella, hasta que un día se me dio por hablar con ella. ¿Y qué edad tenía usted cuando habló con ella? Y no, yo había venido de la Colimba. O sea, que ya pasaba los 20. Ya había tenido otra chica. Ah, ya había tenido una novia. Sí, ya pasaba la chica. Tenía 20. Y yo, 21, 23 años tenía yo. Claro. Cuando empecé a hablar con ella. Claro. Pero conocían una familia, no conocían, porque el pueblo, hasta sabían lo que comían cada uno en su casa. Qué barba. Como dice el telefón, fue los chicos y eran grandes. Claro, claro. Bueno, no sé si quiere que por ahí paremos ahora y después seguimos en otro momento. Bueno. Pero buenísimo, gracias. Después relaciona, lo que te pasa es lo borramos. No, y después estaría bueno que usted lo vea también. Bueno, bueno, yo lo ve ahora. Lo puede ver ahora si quiere también un poquito. Lo que no sé es qué pasó cuando apareció el gato, si el gato quedó tapándolo. Ah, se quedó un montón ahí. Me parece que el gato lo tapaba. No pasaba nada. No pasó nada. Está bien. Me decían que yo parecía, ¿se acuerda de esta periodista que era muy famosa? ¿Pero cómo se llamaba? Nelly, Nelly, no. Nelly Lainez. ¿Era periodista? No. Nelly Raymond. Era Nelly. Nelly Raymond. Entonces, a veces nos juntábamos con amigos y yo empezaba siempre a decir, bueno, a ver este, vos venías esto. como que yo era medio siempre la que organizaba la fiesta y decía, bueno, y ahora vamos a presentar la canción que va a cantar. Entonces me empezaron a decir, vos tenés como pasta de conductora de programa de televisión. Se me cargaba, me decían Nelly Raymond. No sé, Nelly Raymond ya murió seguramente hace un bastante. Tengo una... Pero fue bastante famosa, ¿no? En algún momento. Sí, sí, tengo una... Sí. Pero no me acuerdo mucho. Bueno, ¿esto ya está filmando? Como suena. Claro. Bueno, entonces ya podemos... Bueno, en realidad yo no pensé mucho, pero sí sé que la última vez que hablamos usted mencionó y a un maestro que tuvo que era distinto de los otros. Me quedé con eso. ¿El primer maestro que tuve? Usted lo mencionó como que era un maestro distinto, que no sé si era mejor o si era más afectuoso con usted, no sé, pero dijo, ese sí que fue un maestro, dijo usted. Yo me quedé con eso ahí como para preguntarle. ¿El último? El último maestro. ¿Quién era? Era un maestro rural, un maestro... Pero sí era un maestro, sí era un maestro. ¿Y cuando usted lo conoció? Que no te... No castigaba, enseñaba. Enseñaba. Enseñaba realmente, fue el que mejor... El que más me enseñó. En poquito tiempo, el que más me enseñó. ¿Y usted qué edad tenía? Yo tenía 12, 13 años. Terminaba... Estaba terminando la secundaria. La primaria. La primaria, sí. ¿Y se acuerda de él? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre de él, no me acuerdo. Veo, tengo la imagen, el tipo andaba siempre en bicicleta, un tipo muy común, muy... Normal. Muy normal, no, no parecía un maestro. Ajá. Parecía un campesino cualquiera. ¿Y él era de ahí, de ese pueblo también? No, no era de ese pueblo. Vivía en ese pueblo, siempre lo conocí, vivía ahí, pero vino ahí, no sé por qué. Ah, ok. No sé por qué llegó ahí como maestro, fue maestro de ese pueblo, maestro oficial. Ah. ¿Y enseñaba, en esas épocas, ¿enseñaba todo, o enseñaba una materia? ¿Qué le enseñó? Lo que enseñaba en ese momento era lo básico, lo que le decían las cuatro reglas, un poquito de, últimamente, alguno de matemáticas, pero muy poco. ¿Lengua, por ejemplo, o alguna cosa de, o historia? No sé. Bueno, historia siempre. Historia, desde empezamos los colegios, historias, la cantábamos. ¿Cómo es eso? ¿Viste? Ah, lo recitaban, lo recitaban. La historia, por ejemplo, bueno, ¿cómo se dice? del país. ¿La geografía? La geografía, eso es, la cantábamos. Por ejemplo, llegaban a ver, los golfos de España. Sí. Entonces decían, cantar, golfo tal, en tal lado, golfo tal, en tal lado. ¿Como para que fuera entrando en la memoria también? Claro, entonces lo hacían cantar eso y todos al mismo tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Y usted se acuerda de eso? Sí, me acuerdo de eso, como los cabos, por ejemplo, con el Fenisterre, este, el cabo, no me acuerdo ahora los nombres. No importa. Pero sí, nos enseñaban de esa manera. Claro. Pero ¿y algún cantito le viene? Si yo ahora le digo, a ver, ¿se acuerda de algo? ¿Le viene algo? ¿O no? O ya, ya. No, por ejemplo, me acuerdo del Fenisterre en la Coruña. Era una frase que le quedó. Claro, el cabo Fenisterre que dice, Fisterre, en gallego. Sí. Que en el cabo fin de la tierra. Porque supuestamente en aquellas épocas o en épocas antiguas ahí se terminaba el mundo. Esa era la creencia, sí. Sí. Yo estuve ahí en unos viajes a España y estuve ahí. Sí. En el cabo Fenisterre. ¿Y cómo es? Es un monte, le dicen la Costa de la Muerte. ¿Por qué? O en gallego Costa de la Muerte. Ajá. Porque hay muchos muchos accidentes en ahí hubo un accidente muy grande. Porque es peligroso. Sí, es muy peligroso. Hay muchos acantilados escondidos en el mar. ¿Y la gente tiene accidentes sin darse cuenta? No, accidentes de barcos, no de gente. Ah... Estuve como un peñón, peñascos, todos, y allá abajo está el mar. Pero, aparte de eso, lo que es muy peligroso, el mar, porque hubo muchos accidentes marinos, se fundieron muchos barcos, inclusive no hace mucho, creo que, no me acuerdo ahora, pero fue recién ahora, hace 20 años, no me acuerdo bien la fecha, que un barco petrolero se hundió ahí en esa costa y arruinó toda la costa gallega. ¿Se le, digamos, todo el petrolero? El petrolero, se chocó, se hundió, se saltó el petróleo, y arruinó toda la costa, la playa, la pesca, por dos o tres años, y usted, hace poco después. ¿Cuándo estuvo ahí usted? ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo usted fue a visitar ese lugar? No, cuando fui a visitar ese lugar ya vivía acá, fue ahora, habrá sido en los 90, los 80, los 90, sí. Claro. Que fui ahí, ahí hay un cementerio inglés, ahí en Fisterre, porque se hundió un barco ahí inglés, murieron no sé cuánta gente ahí, lo enterraron ahí mismo. Claro. Ahí está, un cementerio está acercado, todo tiene, cementerio inglés, le dice. Sí, sí, sí. Enterraron a todos los, los que estaban en, toda la gente que se murió en el barco que se hundió ahí. Claro. Y le enterraron ahí a todos, sí. Y dígame, volviendo, porque me estaba contando de esto por el tema del profesor, ¿no? De este maestro que era distinto. Este maestro le podía enseñar geografía, historia, matemática, distintas cosas, o enseñaban de todo. ¿Y qué recuerdo tiene usted de él? ¿Por qué usted dijo que él era realmente un maestro? ¿Qué era lo diferente? Porque los otros anteriores, ¿cómo habían sido? Porque era de, a ver, no sé cómo explicarme, porque como no tengo tanta cultura, no sé explicarme. El maestro que ahora veo que ahora veo algo parecido, esa modalidad ahora por ahí es más común, sí. Sí, nosotros eran como autoritarios, a ver, fuera. ¿Lo castigaban? Porque... Este no. Los anteriores, pero no eran de pegar a veces, o de pegar. Los anteriores, sí, algunos... Pegaban en las manos, ¿no? También, o en la cabeza, ¿sí? El primer maestro que tuve que... Eso creo que ya lo dije ahí, se llamaba Don Jaime. Sí. Que yo me acuerdo que fue el primer maestro que tuve, tenía ya 7, 8 años, Sí. Tenía una regla negra, cuadradita, así de larga, y podían poner la mano. Entonces, entonces, tomaban la lesión, pues tomaban la lesión, primero que le enseñaban, pues a ver, explícame lo que leíste, o lo que tal. no te acordabas, ponía la mano. Y te pegabas con las reglas en la mano. Y le ponían los de rodillas, mirando por una pared, y había... Tuve una maestra, que era una señorita, que la... Ya era yo mayorcito, estaría... ¿En la secundaria? No, en secundaria, no fui nunca. Ah. Pero, quiero decir, que no eran los primeros años, este... No sé, si tendría 11 años, o 12, te pulía de rodillas, mirando por una pared. Como castigo. O a veces encontrabas hablando y te castigabas, ponerte las rodillas. Y cuando usted dice, había... Claro, porque esto yo también lo escuché, que había que dar la lección, había que hablar mucho de memoria, ¿no es cierto? Había que decir lo que uno había leído de memoria, no... enseñaban a leer, por ejemplo, enseñaban... Ponían a la pizarra, por ejemplo, y después había que copiar. Claro. O... O acordarse de memoria. O memorizarlo. Claro. ¿Y usted se acuerda cuando empezó a escribir, por ejemplo, porque seguramente ya a los 7, 8 empezó? ¿Tiene un recuerdo de eso? No. No, de eso no tengo recuerdo. ¿Pero se acuerda de este maestro en particular? O sea, como que... De este último maestro, sí me acuerdo bien, porque era un maestro, era uno más, no era... Sí, sí, sí. No era como un maestro autoritario, un maestro que hablaba como si estuviera hablando, conversando. Claro. Claro. Explicando. Y... Y después de eso, ¿qué tuvo algún otro maestro o él fue el último? No, este que te digo que fue el último que ya tenía, después ya no... Después ya no. Ya no se hizo más. Porque ahí, ¿qué pasó? Cuando usted termina la primaria, normalmente tendría que haber ido a la secundaria o dedicarse al campo o cómo era la... ¿Cuáles eran las opciones? Sí, tenía la escuela y chau. O tenía... O podría ir a estudiar, pero había que tener posibilidades porque no... Este... No había escuela en la aldea. Claro. Había hasta... Solo la primaria. La primaria. Claro. O sea... Después había que ir a la ciudad. Claro. O sea, ir a la ciudad era un costo porque en ese momento no había transportes. Claro. O sea, había un transporte, por ejemplo, a la mañana, a la tarde, pero no teníamos el tiempo para ir, voy a la escuela y voy a volver a la tarde. Seguro. Tenías que ir a vivir a la ciudad. Y así no podías seguir trabajando. Para ser secundario. Claro. Entonces, yo vivía la ciudad, era ir a vivir una pensión que tenían que bancarla y no daban nada. La gente era muy poco, muy poquito lo que podía venir. ¿Y sus padres que le dijeron algo? O sea, si querían que usted siguiera estudiando o... ¿Hablaron de eso o no se hablaba mucho en esas épocas? Se hablaba muy poco. Porque ellos eran más que el trabajo y el trabajo y qué sé yo. Claro. Algunos que otros, algunos que pudieran un poco mejor o que estaban un poco mejor, si tenían algún tipo de negocio o tenían otras entradas. Pero la gente dedicada exclusivamente al campo era muy poco lo que... Era muy poco. Que yo. Claro. Porque no había posibilidades de... Sí, sí, sí. De ir. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Porque usted lo contó antes pero ahora no me acuerdo. ¿Cuántos eran ustedes de hermanos? Nosotros hermanos vivos cuatro. Nacieron seis. ¿Nacieron seis? Sí. Dos niñas que se fallecieron, me acuerdo. ¿Usted era chico cuando fallecieron? Sí, pero me acuerdo de las dos chicas que fallecieron, me acuerdo. ¿Y se acuerda qué pasó? Murieron de las dos igual de... muerte súbita. Las dos. ¿Y eran chicas? ¿Eran muy chicas? Muy chiquitas, sí. Creo que no tenían ni un año. Tenían meses. Sí. ¿Y...? Las dos murieron lo mismo, muerte súbita. Claro. Pero no eran gemelas. No, no eran gemelas. ¿Eran cada una? Por ejemplo, yo tengo... Yo y mi hermana mayor, o la segunda, yo soy el mayor, la segunda, tengo una diferencia de un año y medio, o así. Después hay otros dos, un hermano y una hermana más, que hay una diferencia, que hay una diferencia, por ejemplo, la hermana que vive hoy, la que vive hoy allá, tiene 84 años. Claro, ya era 12 años menor que usted, o bastante. entonces, entre medio de esa y nosotros, los mayores, hubo dos, que fallecieron, en muerte súbita, porque decían, en aquella época, él le creía, creían, creo que era un nombre, Malvina, creo que era. Ah, mire. Y no sé si era mi abuela paterna, Malvina. Sí, era muy común ponerle los nombres. los nombres de la familia, de los abuelos, de los padres. Sí. Y de todas, hasta ahí, digamos, que sería, usted ya nos contó dónde nació, cómo vivía y todo, más o menos hasta ahí, hasta terminar la primaria y la aparición de este maestro. ¿Se acuerda de algo que pasaba en la familia? ¿Cómo era la vida de todos los días? ¿Qué cosas comían? ¿Quién cocinaba? ¿Se acuerda de eso o ya está muy lejano? No, sí, me acuerdo de un chico, de lo que se comía en casa, comía, de lo que había en casa, se comía. Lo que ustedes producían. Lo que se producía, exactamente, porque se producía de todo. Nosotros sembramos el trigo y hacemos el pan. Claro. ¿Usted lo amasaba al pan? El pan, sí. Mi madre amasaba el pan, hacía el pan. Pero usted ya de chico aprendió a amasar y hacer. No, yo no, no, yo no amasaba, no, hacía el pan. Era cosa de mujeres, decían eso. Claro. Las que amasaban el pan. Claro, qué cosa que hoy en día los hombres tanto... Porque había un horno, acá, creo que hay por el campo también horno donde se cocinaba, se cocinaba una vez por semana más o menos, cada 8 o 10 días se hacía una horneada. ¿De varias cosas para que quede? No, no, del pan. Ah, del pan. De pan. El pan se comía, mucho pan. Claro. ¿Y ustedes tenían, por ejemplo, despensa o un lugar donde guardaban las cosas o no? La bodega. La bodega. Que era muy común, ¿no? Tratar de proteger. Sí, la bodega era la que tenía todo el mundo. La bodega era en la planta baja, o sea, las casas casi todas o todas generalmente eran planta baja y piso. La planta baja estaba la bodega y los animales. ¿En la bodega estaban los animales? No, no. Estaba la planta baja, o sea, donde usted estaba. La planta baja no parte de la bodega. Ah, ok. La bodega tenía que ser con poca luz. Claro, para... Fresca. Muy fresca, como si fuese una especie de heladera, porque no existía la heladera además en esa época. Claro, ahí se guardaba, por ejemplo, la carne se carneaba una vez por año, porque se carneaba los chanchos en invierno, se conservaba la carne casi todo el año. Claro. Y bueno, cuando una vez que la carne estaba seca, salada, curada, ahí recién la... Primero se salaba, después se secaba con fuego y después se ponía en la bodega, se colgaba en la bodega y ahí estaban, ahí estaban los jamones, duraban un año o más. Claro. pudían durar, ahí colgadas en la bodega. Y toda entonces esa vida que usted describe donde era mucho trabajo, digamos, ayudar a los padres y estar en el campo. Y el trabajo sí era muy rústico, muy duro, porque no había, no había, ni, no, como diría, maquinaria para el campo. Era todo a fuerza. humana. Todo fue de producto. Todo, a trabajar con animales, trabajábamos para tirar los carros, eran carros de caminos, carros de, de madera, se hacían los carros. Sí, Que usted, que usted lo sabía conducir, digamos, porque aprendió bastante temprano. Claro. Pero es, digamos, como, eh, tirado por vacas o por, o por bueyes. Claro. Generalmente eran vacas, porque las vacas son más rápidas. Sí. Los bueyes son muy lentos para caminar. Entonces, los bueyes se usaban para, fuerza, para trabajos muy duros, muy fuertes. Claro. Porque tenían fuerza y lento. Había que mover cosas mucho más pesadas. Mucho más pesadas, sí. Está bien. Y, y en toda esa época, usted se acuerda, porque usted era muy chico, hasta, más o menos, digamos, hasta los 12, 13. ¿Tiene algún recuerdo de algún juego? ¿Jugaba con sus hermanos? No sé, ¿Jugaban a la escondida? ¿O se hacían trampas? Sí, sí, de eso sí había. ¿Se acuerda de eso? Sí, jueguitos había de eso, de invierno, no, porque frío no se podía, pero, por ejemplo, la primera de verano, sí. Claro. Se jugaba mucho a las tardecitas, era, me acuerdo que a las tardecitas, en verano, era un ruido tremendo en el pueblo, porque había muchos chicos, y andaban todos por las calles jugando, o haciendo... ¿Y eso era un sonido que usted lo recuerda? Sí, los griteríos de los chicos, viste, cuando salen, como cuando salíamos de la escuela, era un griterío todo eso. Claro. ¿Y la escuela cuán lejos estaba de la casa suya? ¿Usted iba caminando la escuela? Sí, la escuela estaba, qué sé yo, tres o cuatro cuadras. O sea, que usted iba caminando, estaba todo muy cerca. No, no había otra forma de ir caminando, o a caballo, sí, era más lejos, pero dentro de lo que era el pueblo, la comarca del pueblo, sí, se caminaba, o a caballo de un burro de un caballo, había burro de un caballo. ¿Y había alguna cosa que usted esperaba, por ejemplo, no sé, yo sé que en algunos lugares, por ejemplo, era el cine, pero no en donde usted estaba, pero la feria, o había un concierto, ¿había algo que usted de repente estaba esperando toda la semana porque iba a pasar eso en el pueblo, o pasaba una vez por mes? ¿Había alguna cosa que usted se acuerda que a usted le gustara mucho, o que usted estuviera esperando con ganas, o no, no tiene un recuerdo de eso? Bueno, como así, como estar, lo que recuerdo, así que llegaran, eran las fiestas. Las fiestas, la Navidad, por ejemplo, o las Pascuas, o... Bueno, sí, la Pascua, y la fiesta del pueblo, por ejemplo. ¿Y ahí qué pasaba? Y bueno, como dicen, la fiesta del pueblo, era, ahí se comía todo. ¿Era para comer? Era para comer y disfrutar y todo era, todo era fiesta. Claro, con bailes o con música. con bailes, empezaba la fiesta, en aquella época, todos los pueblos, todas las aldeas, tenían un santo patrono, ¿no? o santa, o santo. Sí. En mi pueblo era Santa Isabel. Ah, mire. Y bueno, el día, creo que el primer domingo de julio, era el día. Era una gran fiesta. Era una gran fiesta. Empezaba el sábado al mediodía y terminaba el lunes a la noche. Y todo el pueblo estaba reunido. Todo el pueblo estaba dedicado a eso. Al mismo tiempo, tenías que atender a los animales. Había que ir y trabajar un poco. No trabajar, pero a los animales había que alimentarlos, había que darle de comer. Claro. Porque no andaban en el monte los animales. Claro. Estaban en casa. Claro. Las vacas no andaban, no sé, por cualquier lado. No estaban afuera, por cualquier lado. Seguro, seguro. Y entonces tenía que alimentar los animales. Los animales. Y empezaba el sábado al mediodía y terminaba el lunes a la noche. El lunes a la noche. Y quedaban todos cansadísimos, me imagino. Pero era una cosa que pasaba una vez al año. Eso pasaba una vez al año. Después la cosa que se esperaba cuando se hacía la matanza, era otra fiesta también. La matanza. Había tres fiestas cada año. Y la Santa Patrona, cuando se hacía la matanza, como decíamos nosotros, cuando sacrificaba a los cerdos. ¿Usted le puso la matanza a la fábrica por eso o no? La matanza a la fábrica por el municipio. ¿Por qué es en la matanza? Por el municipio, sí. Claro. ¿Y esa matanza cómo era? No, la matanza, le decían la matanza, era matar a los cerdos en el mes de enero. La matanza duraba, estaba entre mediados de diciembre y mediados de febrero. Había que matar a los cerdos porque era invierno y entonces después se conservaba, se salaban y después... Ah, para que duraran... Para que duraran todo el año. Para el año. Claro. Y entonces el día ese, el día que se llamaba la matanza, era una fiesta. Ah, sí. Claro. ¿Y usted qué hacía? ¿Qué tenía que hacer usted específicamente? ¿Usted era chico? No, nosotros cuando éramos chicos, este... Nada. O ayudábamos o... Ayudar ayudaba siempre. Desde que yo me acuerdo siempre hacíamos algo. Porque siempre te utilizaban para algo. Claro. Aparte, no solamente que te utilizaban, sino que a uno... Uno quería. Uno quería hacer algo como para ayudar, como era lo que había. Sí, sí, sí. Sí, seguro. Como ves con sus hijos, eres ese grande. Claro. Digamos, al revés de como por ahí ahora que los padres les dicen a los chicos, no, no hagas nada que yo me ocupo, ¿no? Yo me ocupo. Al revés. Vos tenés que estudiar. En esa época los padres tomaban como natural que los hijos nos ayudaran. Bueno, salíamos de la escuela, generalmente era invierno, pero había también escuela porque la escuela las vacaciones eran julio y agosto y después los otros meses eran días... Colegio. Sí, colegio. Y el colegio se terminaba a cinco de la tarde. O sea, nosotros el colegio era de nueve a doce y de catorce a diecisiete creo que era. Había dos turnos. Mañana íbamos a comer y pues lo guiamos. Cuando yo era cinco de la tarde ibas a ayudar también. Claro. Hacer algo. Sí, sí, sí. Ayudar. Y usted me dijo también que su hermana mujer también ayudaba. O sea, que no era algo de los hombres. Era algo... No, no, no. Las mujeres no. Los trabajos... Los hombres los trabajos más rústicos. Claro. La mujer hacía no trabajos más divianos como la de la casa o dar de comer a los animales. Claro. Más domésticos, no en el campo, de campo. Sí, claro. Y usted dijo que había tres celebraciones. La de Isabel, la de la Santa Isabel, la de Matanza y cuál era la otra. La otra era la recolección de la... decíamos la trilla o la malla. la trilla, cuando se recogía el trigo. Ah. O el trigo o el... Sí, cuando se decía el... decíamos la malla, la trilla. ¿Y qué era? ¿Cómo era esa celebración? ¿Qué hacían? Era distinta de las otras. Cuando se recoge el grano, o sea, el trigo, como si fuese un agradecimiento por la... Bueno, era como una fiesta porque ese día, por ejemplo, dentro de lo que me acuerdo yo, cuando era la trilla o malla que le decíamos nosotros, se juntaba la cosecha, el trigo, se apilaba en un lugar que le decían la era, como una cancha, ¿no? ¿Esa es una palabra... ¿Cómo se dice? La era es una palabra española donde quiere decir un espacio, una plaza, digamos. Sí. Pero la era donde se cosecha, donde se trilla. Ok. Eso era la era. Sí. Porque había parte de España que no hacían nosotros, lo hacían con una máquina. Aparte, eran pequeños productores, no eran grandes productores. Recuerdo que en parte de España, en la donde había mucho trigo, mucho acoso, se trillaba. Claro. Trillar es una máquina, ¿no es cierto? Es como... Bueno, ahora son máquinas. Yo me acuerdo que en la época, en el año sesenta y pico, yo estuve en algunas trillas en... Porque cuando tenía quince años, yo fui a hacer trabajos a secar trigo, a la cosecha de trigo, donde trillaban. Sí. Y bueno, eso lo... Se cortaba el trigo, lo tiraban en una era, como lo dicen ellos, y después, y después lo trillaban con caballos y con un... Era una trilladora, era una especie de... ¿Cómo te diría yo? No tiene nada que ver con el rastrillo, porque digo, trillar, el rastrillo, no tiene nada que ver. No es algo que se pasa por la tierra, no. Eso era estrellar. Claro. Claro. La trilla, el trillar era, trillar el trigo y trillaban el trigo los degranaban. Sí. Entonces ellos lo hacían, eh... Tenían como una... No sé cómo decirlo. Era como una... Eh... plancha de madera que en la parte de abajo tenía todo... como cuchillitas. Ah, ok. Era como un talón, digamos. Sí. Un talón que tendría, qué sé yo, dos metros de largo o tres metros de largo por un metro de ancho. Y eso se pasaba por el maíz. No. En la... Un tablón. En la parte de abajo tenía todo como especie de cuchillas, pero no eran cuchillas de acero, sino que eran cuchillas de piedra. Claro. Que encastraban en la... Y entonces recogían... Y eso lo pasaban todo arriba, extendían todo la... el trigo. Sí. Todo. Con la paja, con todo. Y después pasaban con un... con un caballo con una mula tirando un tipo arriba del... un hombre arriba del... parado arriba del tablón ese y la mula que lo tiraba y así se tiraba eso. Degranaban el trigo. Claro. Era todo un procedimiento. Era todo un procedimiento. Eso ya no se hace más, ¿no es cierto? No, eso es todo. Máquinas. Todo con máquinas se hace bastante. Bueno, pero en mi caso, en la casa nuestra o en la casa nuestra o en el pueblo o en todos los pueblos de Galicia eran... no eran... eramos pequeños productores. Entonces la tiña era una máquina. Entonces cuando hacíamos la trilla de granada el trigo o el centeno venía de la máquina era una... gente que tenía una máquina. La alquilaban como alquilaba. Te cobraba un... un plus por hacerlo. Ellos ponían la máquina y la gente había que hacer el resto del trabajo. Eso consistía en que el tipo tenía... ponía la máquina ahí que era un cilindro donde pasaba el grano y pasaba la espiga y lo desgranaba. Y luego tirando largaba para un lado y el trigo caía abajo. Y bueno, para eso tenía el pueblo, digamos. Entonces lo hacía... Hoy, por ejemplo, había una trilla de una familia o se hacían dos o tres en el día. Entonces uno se ayudaba a los otros porque necesitaban mucha gente para... Claro, porque la máquina lo hacía muy rápido pero necesitaba mucha gente para separar todo para hacer todo eso. Claro. Y entonces eso era una fiesta. O sea, se hacía lo que hacían normalmente pero dentro del contexto de una fiesta. Claro. O sea, que la gente miraba, había gente que estaba mirando cómo se hacía eso. No, la gente no miraba, trabajaba. La gente tenía que trabajar para recoger todo. La máquina lo hacía pero después había que limpiar, hacer todo. Claro. Entonces hacían los vecinos. Sí. O sea, no era tu familia. Claro. Sino que eran casi todos los vecinos. Claro. O por lo menos uno o dos de cada casa. Claro. Pues había 40 o 50 personas. Eso era el día de la celebración. Eso era el día que se hacía de Granada el trigo. Claro. Esa era otra fiesta porque se hacía una fiesta y después se invitaba a la gente el que hacía invitaba a la gente con algo de alguna especie de fiesta. ¿Y qué se comía en esa fiesta por ejemplo? Eso era en verano y se comía bueno, comida de verano como saunchi de jamón ¿Alguna cosa liviana? De cosas, sí. Claro, claro. Y eso que me gustó y un poco de vino. ¿Y usted cuando empezó a tomar vino? ¿Qué edad tenía? No recuerdo desde siempre. ¿Desde siempre? Pues en casa había vino, vino había en casa. Claro. Hacíamos vino desde chiquito pisada con una uva. Claro, usted lo dice. Hacíamos vino patero. Este, hacíamos vino en mi casa había vino a veces sobraba y había buena cosecha porque había sobraba y se vendía. Pero... Pero no era para la producción de ustedes. No era. Claro. No, no eran viñedos. Sí, sí, sí. Vino para la familia. Claro. Para la familia. Y después, vayamos un poquito más adelante. Ya me está contando más o menos hasta los 15 o 16. Y después, ¿qué fue pasando más o menos entre los 15, los 20? ¿Usted siguió trabajando en el campo? ¿Cómo era su vida? No, después, cuando ya era mayor, para ganarme algo yo trabajaba en un aserradero. Ya trabajé en un aserradero. ¿En el mismo pueblo? Sí. ¿Cómo para ganar? Había dos aserraderos en el pueblo. ¿Para ganar un dinero extra? Claro, para ganarse un dinero extra. ¿Y ahí qué tenía que hacer? Y ahí íbamos al aserradero y íbamos a... Igual íbamos a... al monte a... a cortar pinos, o talar pinos, o... Había que tener fuerza. Sí, ya tuvo fuerza bruta. Había que... No es como ahora que hay motosierras. Claro. Había un... un serrucho que uno tiraba por un lado y otro por otro. ¿Lo hacían entre dos? Entre dos. Claro. Yo he visto en algunas películas eso, ¿sí? Bueno, sí. Incluso se hacía... se hizo mucho inclusive para hacer tablones, para hacer antes cuando no había aserraderos. Hacía... ponía un tronco ahí y un tipo ponía arriba a trabajo y... Hasta que lo... Claro. Bueno, nosotros íbamos al monte con un... serrucho que tendría dos metros o... de largo, por lo menos. Sí. Y nos arrollábamos en el piso porque el pino había cortado bien abajo. Claro. Se arrollábamos por el piso y uno te iba por un lado y se iba para otro hasta que se caía. Hasta que se caía. y una vez que se caía el pino había que sacar las ramas y... troncearlo lo mismo uno por un lado y otro por otro. Claro. ¿Y después qué hacían? ¿Lo tenían que cargar y llevar? Después lo tenían que cargar en el camión. Se hacían este... tronco de... creo que eran dos metros de largo porque eran medidas que estándar para... para la fabricación de ciertas cosas. Sí. Y bueno, pues había que cargarse en el camión y había que limpiar los troncos que daba la leña por ahí que después la usaban para quemar y cargaron los camiones y llevarlo a la serra y en la serradero hacer... Hasta que se hacía todo el proceso. Hasta que se hacía todo el proceso. ¿Y cuánto tiempo trabajó ahí en la serradero? Y ahí trabajé un par de años antes de que iba a la Colimba al servicio militar y después cuando volví creo que trabajé un año. ¿Le gustaba ese trabajo más o menos? Y el trabajo pero un tal trabajo uno... El trabajo gustaba porque era lo que hacíamos. No había otra... O trabajabas o estudiabas. Estudiabas, no podías estudiar. Claro. No había posibilidades entonces lo que hacíamos era trabajar que fue lo que hice toda la vida. Pero y cuando eligió la serradera... No tenía tampoco yo una vocación para un oficio. Claro. Hay gente que tenía vocación de oficio de hacer... aprender un oficio digamos carpintero o albañil o zapatero hacía zapato. Claro. Mi hermano fue zapatero aprendió a hacer zapatos. ¿Y cómo aprendió? Con un... Alguien lo ayudó. Con alguien que me enseñó un zapatero viejo. Claro. Pero a usted por ahí no le interesó. A mí no tenía vocación para esas cosas. A mí me daba que trabajar. Claro. Claro. Entonces siempre trabajando. ¿Y lo de la serradera es porque justo era algo que era posible? La serradera estaba en el pueblo éramos todos conocidos inclusive algunos de los que eran de serraderos estaban medio emparentados con la familia. Claro. O sea que éramos era familia como del pueblo. Sí, sí, sí. Era una empresa grande. Era una familia que tenía un serradero. Claro. Tenía un serradero que tenía molienda también de grano. Viste, volvimos porque no había fuerza motriz. No había luz. Claro. Entonces el serradero funcionaba con vapor. Máquina de vapor. ¿Cómo es eso? Con leña. Ah. Con vapor. Una caldera. Sí. Y una máquina de vapor como funcionaban los trenes. Ah, claro. Como funcionaban los trenes antiguos. Antes. Sí. Sí, sí, sí. Que ponían carbón. Claro. Bueno, eso. Funcionaba lo mismo. Funcionaba el serradero. Sí. El serradero con los desperdicios de la madera tenía una caldera Sí. Grande que alimentaba con los mismos desperdicios de la madera Sí. Y mantenía el vapor. Y la máquina era igual al lado del tren. Claro. Por esto son tres antiguos. Sí, sí, sí. Bueno, era exactamente lo mismo. Claro. La máquina más potente y más grande porque imagínate que en el serradero movía cuatro o cinco pues no había fuerza motriz. Claro. Y recuérdeme, estamos hablando de qué año. Usted nació Estás hablando de los años treinta y cinco. Cuarenta, cuarenta. Claro. Sí, yo fui este al sesión militar fue en el cuarenta y cinco. Claro. Hablamos de la década del cuarenta. Sí, sí, sí. Que fue la la peor de la historia, creo. ¿Por qué? La treinta y la cuarenta. ¿Por la gran depresión del treinta? Por el efecto de la gran... Por el efecto de la guerra antes de la guerra y después de la guerra. Claro. Antes de la guerra y la por guerra. Claro. Por las dos décadas de la treinta y la cuarenta creo que fue la peor de la historia que yo recuerdo. Claro. Y cuando usted entra al servicio militar ya estamos hablando del cuarenta y cinco. ¿De cuarenta y pico? Hablamos de... Yo fui del cuarenta y cinco de abril más o menos del cuarenta y cinco yo estuve en el ejército hasta el cuarenta y siete creo. Bastante. Era... Sí, más de dos años. Un poco más de dos años. ¿Y qué recuerdo tiene de eso? ¿Cómo fue eso? Porque eran épocas difíciles justamente, ¿no? Sí, eran épocas difíciles. No, era... Pues era por guerra, no había ya guerra en España. Estaba la guerra europea o la posguerra europea o todavía estaba... No, pero la guerra europea terminó más o menos de cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco, sí. Así que era por guerra. Sí. Y ese recuerdo tengo de mucho militar. Había militares por todos lados. Recuerdo que yo me fui a... Nos mandaron a Vigo, fuimos a Vigo. En Vigo no me habían que soldados. Había más soldados que gente. ¿Y tenía que hacer mucho entrenamiento físico? ¿Qué tenía que hacer? No, en seis militares en los primeros tres meses creo que tres meses duraba la... El entrenamiento o la práctica. El entrenamiento, sí. Después de los tres meses no era... No pasaba mucho. No, no, no. No era algo sacrificado. Yo no recuerdo nada de eso. Y entonces usted termina el servicio militar más o menos en el cuarenta y siete y después ¿qué pasa? ¿Cómo sigue? Y en el cuarenta y siete bueno, yo vuelvo otra vez y a trabajar en casa y trabajé un tiempito otra vez en la misma aserradera ese y no sé el tiempo que trabajé poco tiempo. Poco tiempo. ¿Y con la plata que ganaba el aserradero ¿qué hacía? ¿Ayudaba en su casa? La plata que ganaba yo vivía y se entregaba en mi casa. Claro. O sea, usted no tenía plata propia. No, no, no. Hemos dueño de nada. ¿Tampoco ahorraba ni una moneda, digamos? No se guardaba ni una moneda. No, no se ahorraba nada porque los gastos las ganan siempre con los custos. O sea, que éramos una familia. Todos trabajábamos en la casa. Sí. Éramos cuatro que éramos seis personas. ya grandes. Sí. Y bueno, y todos trabajaban y como trabajaban en casa ayudaba. Claro. ¿Y usted recuerda que esa situación por ejemplo fuera de tener un mal pasar o de, a ver, de estar en la pobreza o no? No, no, no. Digamos, estaban bien pero no tenían... Muy sacrificados sí, pero no... Pero no eran pobres. De pasarlo mal, de pasarlo mal, no, de eso no. Claro. No faltaba nunca... No faltaba la comida. No faltaba nunca nada. Claro. No sobraba o sea, andaba con los justos o sí, pero no, faltaba nada. Sí. Durante la... por guerra sí, lo que... la gente que vivía de sueldo sí podía pasar un poco más. Claro. O sea, que no tenían recursos. Pero nosotros producíamos todo. Claro. Entonces nosotros no teníamos problemas porque teníamos gallinas, teníamos conejos, teníamos chanchos. Claro. Teníamos trigo, cosechamos el tomate, la lechuga, todo eso cosechaba en casa. Claro. Entonces no, como pasarlo mal no se pasaba mal. Segura. No había para... Para tirar manteca al techo. Para tirar manteca al techo pero no se pasaba mal. Claro. De nada, de hambre y de eso nada. Segura. De lo que había se comía, de lo que había. Había de todo. Sí. Porque te digo, sembrato, garbanzo, poroto, de todo. Claro, claro. Lo único que no había que era comprar aceite o arroz. Claro. Por ejemplo, o azúcar. Y no había, por ejemplo, de tapas que como coletazos de la guerra había poca comida o que puede haber habido en el pueblo una situación distinta de lo habitual? No. En la aldea no. No. No llegaba a afectar. Nosotros nos criamos porque había gente que se regalaba un poco mejor o gente que por ahí no tenía que cuidarse mal pero no que faltara. que faltara. Y con el tema, por ejemplo, de la política y de Franco y de los republicanos y de todo eso, ¿se hablaba en su casa? O sea, ¿usted tenía idea quién pensaba qué cosa? ¿O no? ¿Era algo muy lejano? ¿No? ¿No se hablaba de eso? Se hablaba y no se hablaba y mucho no se hablaba porque uno tampoco no estaba informado como ahora ni tenía mucho tiempo. pero sí me acuerdo de eso de antes de la guerra y después de la guerra y durante la guerra de, por ejemplo, los hombres que se fueron casi todos porque creo que entre 18 años y 30 más o menos. Sí. Que hubo un movimiento de muchos hombres del pueblo que fue muy notorio, digamos. Que se fueron. Que se fueron. Algunos no. Algunos, me acuerdo, algunos no volvieron. Algunos vinieron mutilados. No, no, pero no mucho. No hubo, no conozco mucho ahí en el pueblo nuestro. Recuerdo, sí, de un un chico que se casó al poco tiempo había estado en la milicia él antes de la guerra. y después se casó y justo vino una guerra y enseguida tuvo que volver y no volvió más. Me acuerdo de ese chico, sí, que se casó. ¿Usted era amigo de él? No, era amigo pero éramos del pueblo que nos conocíamos todos. Y la viuda. La familia, los padres, todos, nos conocíamos todos. Claro. El chico dice, bueno, se casó y no conoció al hijo porque creo que antes del año de casarse o seis meses o por ahí creo que se hubo que irse y no conoció al hijo y no volvió nunca más. Tremendo. Y la mujer nunca más se casó tampoco. Claro. Qué triste, ¿no? Sí, la mujer que lleva al hijo y... Claro. Pero usted tenía una relación con él entonces, ¿no? Como que le tenía afecto. Porque éramos vecinos una aldea donde éramos todos parientes. Claro. No parientes pero como parientes. Sí, sí, porque uno sabía... Aparte, emparentados de cierto modo. Las más de la mitad del pueblo estaban emparentados. Claro. Porque yo tenía primos por todos lados en el mismo pueblo. Claro. O sea, todos estábamos... Relacionados. Relacionados. Sí. De alguna manera había la mayor parte de ellos estábamos relacionados familiarmente. Sí, sí, sí. Tenían algo que ver con la... Y además seguramente también las noticias eran pocas y todo el mundo se enteraba de todo lo que pasaba. Por eso. De ahí se enteraba de lo que comía cada uno, de la pelea que había en la casa. Claro. Cuando se engrifaba. Seguro. Y del pueblo así como del pueblo como lugar. ¿Usted se acuerda a algún lugar que diga yo siempre me iba a ese lugar o me gustaba ir a ese lugar? ¿Tiene algún recuerdo así de algo del pueblo que le quedó? El recuerdo estaba del pueblo era la... la plaza del pueblo. ¿Ahí eran las fiestas o las celebraciones? No, las fiestas eran... Había en el pueblo en el centro de la aldea había un espacio ahí se reunían ahí hacían las reuniones también la gente grande cuando había que tratar algo un tema del pueblo se reunían ahí y entonces ahí también se reunían todos los chicos los grandes y los chicos porque los chicos iban a escuchar a los grandes y después estaba donde estaba la capilla la iglesia no había iglesia había una capilla ahí sí había un parque especie de parque ahí sí íbamos a jugar ahí ahí sí íbamos a jugar O sea que se acuerda de eso bastante Pero de esa plaza del pueblo se llamó El Coyo ¿Por qué? No sé por qué el Coyo es una piedra el Coyo es una piedra Ajá Fue una placita en el centro del pueblo y entonces casi todas las noches los chicos y los poquitos más grandes se vinieron ahí Claro iban a hablar pavadas ahí a charlar como después de la cena digamos a la tardecita a la tardecita terminaban todas las noches y íbamos ahí Claro en un punto de reunión Ahí se juntaban todos Claro Entonces cuando éramos chicos íbamos a escuchar a los más grandes Era muy común ¿no? que los chicos hacían todo lo que hacían los padres finalmente No, los padres realmente no iban los que íbamos a diaria eran los antes de casarse la juventud Claro Los padres los mayores no poco iban o nada porque en realidad porque en realidad era el lugar de reunión donde podía uno encontrarse una novia por ejemplo Claro no era la novia sino era el grupo El grupo y ahí se juntaban todos los chicos Claro Entonces nos sentábamos porque había toda casa alrededor muchas casas muchas casas tenían escaleras para subir arriba Sí se sentaban en las escaleras Las escaleras A veces venía el dueño y tenía que buscar igual para poder subir Claro era como era parte de la casa la escalera y ustedes las usaban Claro muchas casas que tenía había otra casa que no tenía escaleras afuera eran más grandes tenían espacios más grandes pero había muchas casas que tenían escaleras a la calle Claro Claro ¿Y cuándo fue usted a qué edad tuvo alguna novia? No sé ¿Cuándo tenía 15 o 20? 16, 17 años creo Claro Pero no en el pueblo no afuera Ah Sí Con mi novia con yo lo sabe recién cuando volví de la Colimba Ah ahí la conoce Ya la conocía recién Ya la conocía Sí Ahí recién cuando volví uno cuando va yo estuve más de dos años Sí Fuera Sí O sea que estaba un tiempo largo fuera porque yo iba venía no es que estaba siempre Claro Porque generalmente venía toda la semana o cada 15 días venías a casa Sí dos o tres días Claro Pero uno estaba distanciado normalmente ¿Y cuándo volví? Yo la mi novia que tuve fue antes de ir a Colimba al servicio militar Sí Y cuando fui al servicio militar no dejamos y nunca más No pasó más nada No tuve nada con esa chica Claro Que no era del pueblo Ah Era de otro De otro lado Y cuando usted vuelve del servicio militar ahí Cuando vuelve del servicio militar después no sé el tiempo si fueron meses o no sé cuánto tiempo si un día no porque en el pueblo como lo que había no había se hacían los fines de semana había músicos Mi pueblo había muchos músicos Sí Había una banda de música Sí Usted nos contó un poco Bueno Por eso Que era la que la que era un pariente suyo también Era un tío político que la 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 tía era hermana de mi mamá Él era el músico era del pueblo Sí Era un autodidata Era un sabía mucho de música Escribió Yo tengo música Ah sí Ahora después nos tiene que mostrar Sí La música que siempre tengo Sí 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 Estaría bueno verlo eso Después lo vemos Sí Creo que Luis allá estuvo con los hijos de él Claro Cuando él viajó los vio Los vio Pero que los hijos no fueron músicos Pero Él era un autodidata Era un tipo muy preparado ¿Y cómo se llamaba él? Aurelio ¿Aurelio? Y por qué me contaba esto porque estábamos hablando que usted volvió del servicio militar y entonces había música Bueno Entonces lo que hacían en las aldeas en los pueblos los domingos principalmente en invierno porque en verano había poco tiempo para fiestas Por el trabajo Por el trabajo Hacían bailes Y entonces en el pueblo había muchos chicos había muchos músicos pero aparte había esto hijos de había hijos de músicos ahí que no sí eran músicos pero tocaban cuerdas también Claro Tocaban acordeón tocaban guitarras tocaban laudes Sí Y entonces siempre había alguien que tocaba y hacíamos bailes porque era lo que había Claro Y los bailes se hacían en una casa Ah Porque no había un salón de baile Claro En alguna casa grande En una casa grande donde había por general tres o cuatro en edad de eso Claro Entonces hacían bailes Sí Y siempre había algún músico o tocaban el acordeón o tocaban guitarras o tocaban o instrumentos Pero eran siempre música para bailar o a veces también era para escuchar Para bailar Para bailar No eran para sentarse y escuchar sino para bailar Para bailar ¿Y ahí usted bailaba? Sí, claro que bailábamos ¿Y qué bailaba? ¿Qué? No, que se bailaba en esa época ¿Tenía algún nombre eso? Y había rumba fostró Paso doble Paso doble español Y estaba el paso doble eso bailaba en todos Todo el mundo Después había rumba había cha 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 Ya estamos hablando Ya estamos hablando de la década del 50 probablemente Hablábamos de la 40 y picos 40 40 estamos hablando ¿Y usted bailaba todo eso? Todo bailábamos Era común Y si ahora le pusieran alguna de esas músicas ¿Se acordaría los pasos y lo que hacía o no? Sí Porque era algo que se hacía todo el tiempo ¿no? ¿Cierto? Claro Todo lo que se tocaba era para bailar Claro ¿Y ahí en esos bailes? Porque la banda de música igualmente cuando había fiestas que había a veces había competencias de bandas Ah, ok Porque cuando el pueblo tenía plata por ahí contrataba en vez de otra banda otra banda más Y entonces ahí por ahí había competencias ¿Y competencias cómo era? ¿Qué quiere decir? ¿Que le ponían plata? No, no Como que a ver que ¿Quién tocaba mejor? Le ponían más Ah, ok ¿Tocaban y según la cantidad de aplausos? Claro Qué interesante A veces a veces se armaban porque había la costumbre de había las fiestas siempre una misa solemne que las fiestas eran el mediodía Sí O sea, a las 12 era una de la tarde por ahí, ¿no? Entonces había dos bandas en la en la misa donde había misa solemne generalmente había una banda que acompañaba fue la misa cantada que decíamos nosotros Sí Pero cuando terminaba la misa entonces tenía que dar un concierto Ah La banda y si había dos bandas tenía que dar uno Tenía que tocar cada uno tocaba algo Tocaba un tema cada uno Sí Y por ahí se picaba y volvía a repetir Pues la gente me volvía a aplaudir y me repetía a veces hasta que la gente se casaba y se dice no, es solo ¿cuándo vamos a comer? Claro Bueno, claro los músicos siempre están queriendo tocar pero por ahí la gente se cansaba en algún momento No, los músicos pero a veces se picaban con los otros Claro Pero una de esas bandas siempre era la de su familiar Sí, esta era ellos la banda donde todo el verano trabajaban ellos empezaban en mayo las fiestas que generalmente eran de mayo desde el primer de mayo a mediados de octubre Ellos todas las semanas tenían trabajo Claro Que tocaban no solo sino que iban por todos lados Por toda la provincia Inclusive salían de la provincia Claro Los contrataban Y usted dice además bueno, y ahí es donde usted ya empieza a salir con Celsa empieza a noviar Cuando volvimos cuando volvimos bueno, como lo que usted estaba contando antes en esos bailes bueno, un día juntamos un baile Y empezó en novia Empezábamos a ir bueno, y ahí empezamos Claro ¿Y usted qué edad tenía? Y yo ya tenía Yo tenía más de 25 Porque yo me No, 23 23 Sí 23 Claro Más o menos ¿Y ella era más joven que usted? ¿O tenía la misma edad? No, ella era más joven Ella Ella tiene tres años No, ella ha sido 27 Pero tres años menos Claro Tres años menos ¿Y qué se acuerda usted de eso? ¿De ella? ¿Cómo era ella? En esas épocas Ella era un poco reservada Muy Muy tímida Poco tímida Poco Ella se crió sola ¿A usted le costó digamos charlar con ella? Costaba, sí Era difícil En conversación Claro Este Ella se crió sola Muy sola Porque Porque La familia que tenía Ella era la abuela Era la mamá Sí Las dos tenían que trabajar Porque no había Eran las dos O las ¿Se había muerto el padre? No No, el padre de ella El padre de Celsa Estaba acá Estaba acá Ah, claro El padre de Celsa Se casó Y se fue Y se fue Volvió Cuando ella nació O después Ya tenía un año Creo No sé si estuvo allá Medio año Y se volvió otra vez Y nunca más volvió Claro O sea que ella se crió Con su mamá Y su abuela Con la abuela ¿Y qué hacían? ¿En qué trabajaban? Era en el campo ¿También en el campo? Claro Era las dos horas Y ya tenían O sea Para trabajar Tenían Pagaban A gente A hombres Necesitaban Trabajar Fuerza Pero ellas trabajaban Muchos también Hacían trabajo También de medios De hombres Y todo Y entonces Ella se crió Me acuerdo Cuando era chiquita Chica de vela Porque tenía Un balcón En la casa La dejaban En el balcón Y ya Las dos viejas La dejaban La dejaban Para irse a trabajar Claro Tenían que ir A trabajar al campo ¿Cómo se llama? Tengo un recuerdo De ver la chica Que tenía No sé Tres años Cuatro años Muy chiquita Cinco años De vela En el balcón Sola Sí, sí, sí Sí Por eso Entonces se crió Un poco No tenía amigas Tenía una sola amiga En el pueblo Era muy reservada Muy Después de Viste La mamá También era Muy anticuada Claro No sé si era Por la experiencia Que se llevaba A los hombres No quería saber nada Sí Y una mujer Que el hombre La dejó No debía estar muy Y el hombre Y el hombre Como que Viste Chau Pinera Claro 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 Y ella Tenía mucha relación Con los hombres Ahí está Sí La madre Tenía mucha relación Con los hombres Porque ella sabe Lo que hacía Compraban Vaquitas Vaquillonas Placas Las engordaban Y las vendían Les daban de comer Para que fueran Para poderlas vender Claro Iban Compraban Había ferias Donde se vendía ganado Y entonces Sí A todo el mundo Iba Compraba A vender Sí Ellas compraban Esas No terneras Sino Vaquillonas Digamos Sí Pero muy flacas Que estuvieran Muy muy flacas Para propósito Claro Para propósito Porque era lo que Sabían hacer Claro Y después Las engordaban un poco Y las vendían Y así Y así Más o menos Se las iban Rebuscando Y así Se fueron haciendo ¿Y Celsa Pudo ir a la escuela primaria? Celsa fue a la escuela primaria No tanto No fue tanto No pudo Por el trabajo también No fue mucha O porque la mamá No la ha mandado No sé Que no No fue tanto A la escuela Claro Como nosotros Claro Pero fue a la escuela Sí O sea que usted la veía Cuando usted era chico La veía Celsa en el pueblo Pero no la veía Sí Siempre en el pueblo Un chico Como todos los chicos Claro Pero no en el pueblo Pero lo que lo hiciste Que era una Como nosotros Que tenían muchos parientes Pues nosotros Todos los partidos Estaban parentales Yo tenía un montón De primos Primos Segundo primos Y otra cosa Sí, sí, sí Ella no tenía a nadie No tenía a nadie No, de pariente nadie Sí, sí, sí Porque lo único que había Era la abuela y la madre Claro Y ella se crió Muy sola Y era Un poco Entre que era tímida Claro Tímida Y así Tenía una única amiga Una No sé Porque Que era nada También medio tímida Claro Claro Y Y ella era muy linda Me dijo usted una vez Ella era muy linda ¿No? Celsa ¿Era linda Cuando eras joven? No sé si era tan linda No sé por qué me quedó Que en algún momento Pero Bueno, tenía lindo cuerpo Era una mujer Más o menos El pie ¿Y a usted qué le gustó de ella? No sé, me gustó Ni sabe Ya ni se acuerda No me acuerdo Digo, no hay algo Que le llamó la atención O por ahí justamente Esta cosa de que era tan tímida Y tal vez por eso Tal vez un poco por eso Tal vez un poco por eso Claro No tenía nunca novio Claro Y usted bailaba con ella Y empezaron a salir Bueno, una vez Hay un baile de esos ahí Y le dije Ustedes que te voy a venir Que vamos Te voy a acompañar a tu casa Claro Y ahí empezó todo Y ahí empezó todo Claro Y después ¿Cómo siguió la historia? Y ahí seguíamos siempre Nunca Ahí ya no se separaron más Nunca nos dejamos Siempre tuvimos Bueno, algunas veces había algún Algún lío Algún desentendido Pero siempre sigimos Y se casaron estando en el pueblo Sí ¿Y se acuerda de esa situación? El casamiento No quiero acordarme No se quiere acordar Ah, bueno Porque nosotros en el casamiento Eran los padres Uno era un ser de la izquierda Él dio Lo que hacía Lo que organizaban Lo que tenían que hacer Y cómo tenían que hacer No, usted no la pasó bien En esa situación No, que lo ha pasado bien Porque lo ha pasado bien Nosotros dejábamos también Claro Que era el año Pero la verdad que a mí me acuerdo Desde que estupideces Hicimos nosotros Cuando nos casábamos Tenía que haberme casado Y nos de pasear los dos Y ya Como que quedaron Muy vinculados Con la familia No, nos quedamos mal Ni cosa ninguna Pero hubo Nos casábamos un día Que justo era La fiesta del pueblo No sé Porque si le ocurrió Organizar Por eso Porque si nunca Había que hacer dos fiestas ¿Se acuerda ¿En qué fiesta? ¿En cuál era? La fiesta del patronal En la de Isabel Claro Y entonces ya Un montón de gente Mataron una ternera Qué sé ¿Hubo música en el casamiento? Y música Había música Siempre estaba La fiesta del pueblo Claro Había música Todo Claro Así que Por eso Por eso ¿Y después que se casan ¿Dónde van? ¿Dónde vivían? No, en mi caso No me quedan Fui a vivir A la casa de ella Ah Claro Ellos eran dos solos Y a trabajar Y a trabajar Me casé Al otro día Fuimos a trabajar Claro Cada uno Lo que cada uno hacía No, al campo Al campo Pero vivían con la mamá de ella Claro Yo fui a vivir A la casa de ella Y hacerme cargo Del trabajo Claro Porque ellas eran Dos mujeres Sí, sí, sí Yo tenía que hacerme cargo Del trabajo Todo, claro Sí Y Pero el trabajo que usted hacía Era el mismo que antes O sea El trabajo de campo Seguía haciendo el mismo trabajo Solo que ahora ya vivía Con su mujer Y con la madre de su mujer Y No sé si está cansado O Ya por ahí Si quiere Podemos Parar Un ratito Pero yo le quería preguntar Una cosa más Antes de parar ¿Qué es? Se casó ¿Y cuánto tiempo Estuvieron viviendo En el pueblo Juntos? Y nos casamos ¿En qué año? ¿En qué año? 49 49 En julio El 5 de julio De 1949 Sí ¿Y cuánto estuvimos ahí? Claro ¿Cuánto tiempo Estuvieron viviendo En el pueblo Juntos? Y hasta el 51 Que venimos para acá Claro O sea que La vida de ustedes Fue más acá Que allá Lo que pasa es que Ya tenían toda la historia De conocerse Todas las Ya desde chiquitos ¿No? Claro Claro Pero sí La vida Después Este No me acuerdo Cuando Se empezaron A comunicar Con el padre Y entonces La madre Decidió Venirse Con el padre Después de haber estado Sin verse Todos esos años No haberse comunicado Nunca Que este Empezaba a comunicarse La madre De ella Lo que estuvo Siendo comunicada Con la familia Del padre Porque el padre Era portugués Ah Ok Y entonces La madre De ella Siempre estuvo Comunicada Con un cuñado Sé Con un cuñado Que Comunicaban Correspondencia Algo Se Sabía De lo que Pasaba Claro Y ahí Ella La mamá Decide venir Para acá O quiere venir Pues No me acuerdo Cuando vino Ella Nosotros Venimos acá En el 51 O sea Que ¿Cuánto Yo lo tuve En 49 Tuvo dos años Dos años y pico Poco tiempo Claro Pero la mamá Vino creo que Al año De casarnos Nosotros Vino para acá Nosotros Hemos quedado Un año y más No me acuerdo bien Pero ¿Y ustedes Por qué Deciden venir Para acá Ustedes Con Pareja Y bueno Ella Porque Por la madre Porque La madre Era con Condición Que nosotros Ibamos a venir También Ella Venía Pero Nosotros Ibamos a venir Claro Y más que nada La decisión De venir Para acá Era por La vida Que teníamos Allá De esclavitud De trabajo Se sentía El peso De eso Digamos Sí Y En ese momento Todo el mundo Emigraba Porque en España Había Problemas De Claro De todo Tiempo Sí Y bueno Entonces buscar Mejorar Las cosas Y bueno Por eso Buscar Algo mejor Otra cosa Otra cosa Para la familia Que no era eso Claro Porque en ese momento No había tanta Posibilidad Perspectiva De que Que fuera Cambiar Tanto Las cosas ¿Y cómo Vinieron En barco? En barco Vinimos Sí Nosotros ¿Un viaje largo? Y 15 días 14 días Creo Y tenían así Como ganas De alguna cosa Se imaginaban Cosas ¿Se puede acordar De eso? Si ustedes Tenían como algo Que estaban pensando Que se iban a Comprar una casa O iban primero A trabajar Y ver Qué hacían ¿Cuáles eran Los planes? Yo venía Bueno Decía Que el padrillo Tenía una casa Bueno Era una casa El tipo Él tenía Una casa Un rancho Una casa Chorizo Y entonces En principio Era ir a vivir Con él Claro Tenía donde Vivir Claro Lo que yo No me imaginaba Era el lugar Donde No le gustó No le gustó Claro Porque Yo tenía en la mente Buenos Aires Sabía Sabía Yo creo que Ya vamos Nosotros De Buenos Aires Yo leía Porque había un amigo De mi papá acá Que le mandaba revistas De acá de Buenos Aires Y yo leía Las revistas esas No claro Venía a Buenos Aires Claro Pero cuando llegué a Buenos Aires Yo llegamos De noche Este Me acuerdo que Había zanjas Que no sé Donde Cómo llegué Ahí Y cuando A la mañana Era un barrio De zanjas No le gustó nada No era lo que usted Se había imaginado No era una ciudad Era Villa Soldati Lleno de zanjas Con agua podrida Las zanjas Y eso Pero igual No me sentí mal Tan mal ¿Y cuánto tiempo Estuvieron viviendo ahí? Y ahí estuve viviendo Desde el 51 A los 60 Y a los 10 años Mucho Y sí Vivíamos ahí No había Claro ¿Y ahí qué trabajaste? ¿En qué empezaste a trabajar? Y ahí empecé a trabajar Primero Porque cuando La emigración Que veníamos Nosotros veníamos Con un contrato de trabajo No No podíamos salir De España Si no teníamos Un contrato de trabajo Ah ¿Y entonces? El contrato de trabajo Se lo había dado Uno Eran medio parientes Teníamos conocido también Del padre De Celsa De Celsa Tienen una cortiembre Ah Que eran familiares de allá También Era gente de allá De la parroquia Sí, sí, sí Y ellos le dieron El contrato Y el primero que hice Venía acá Los dos días Fui a trabajar A la corte Y Celsa también No, yo Solo usted Yo fui a trabajar Ahí Celsa No, Celsa Fue a trabajar Después que nació Pues ya venía Embarazada Ah, claro De María del Carmen No, María del Carmen vino caminando María del Carmen nació en el 50 En mayo, en marzo del 50 Sí, nació dónde? Acá? Allá Allá? En su casa Ah En la casa que hizo la abuela Ah, ok Y vino tenía un año Claro O sea que cuando ustedes llegan a Buenos Aires Llegan con María del Carmen Sí, sí Claro Al año viene la mamá de Celsa La mamá de Celsa ya estaba acá Ya estaba acá Ya estaba acá Claro Y viven ahí en este barrio de Soldati Casi 10 años Vivimos ahí en el barrio ese Había una Yo tenía una pieza grande Y una pieza más chica Entonces los viejos Se fueron una pieza chica Los otros nos dejaron una pieza más grande Claro Que era una pieza Y una cocina Dos piezas y una cocina Este O sea venía a ser un comedor Una pieza y una cocina Claro Entonces el comedor Lo usaban de pieza Sí Y nosotros usamos la habitación Claro En realidad el comedor Se usaba como otra habitación Como otra habitación Claro Y una cocinita Después había otras Dos, tres Había varios inquilinos ahí Había varios inquilinos Claro Había una inquilina Que eran como cinco o seis Que vivían en una pieza Y una cocina Había otra inquilina Que tenía dos chicos Que vivían en una pieza Y una cocinita Claro Después había tres o cuatro chicos Que vivían en dos piecitas más chicas ¿Eso era como una pensión? ¿Era como un alquiler? No, un alquiler alquilaba Un alquilaba Tenía varias piezas y se alquilaba Claro, claro Los chicos Había chicos que eran medios parientes de acá Que estudiaban, que eran de campo Claro Y vivían ahí Había un paisano también Que era de allá del pueblo Que vivía ahí También le alquilaba una piecita Claro Tenía varias piecitas que alquilaba Que no tenían en una cocina Porque eran chicos jóvenes Vinían a dormir Claro Bueno Y de esa época Si quieres ya ahora Más o menos vamos cerrando ¿De esa época Tiene algún recuerdo lindo De esos primeros años en Buenos Aires? ¿Se acuerda de algo que... Los primeros años acá Yo siempre me sentí bien A pesar de... ¿Ale resultó difícil el cambio? Mirá, noté muy bien yo acá Ya, sí No sé si venía O porque yo tenía... Tal vez estaba cansado también De la vida Estaba cansado Sí, acá ya era una vida muy demasiado Mucho sacrificio Demasiado sacrificio Cuando usted empezó a trabajar acá Ya le parecía menos trabajo eso Y acá era diferente Porque trabajás Era otro trabajo diferente Claro Era de otra vida diferente Aunque la... La comodidad no era... Era muy precaria Perfecta Porque era bastante precaria Pero la vida era otra cosa Claro, claro No era el sacrificio La preocupación Que hay constantemente allá De la responsabilidad que tenés de todo Porque no sabés si mañana vas a tener O no vas a tener Claro Es el... Era mucho sacrificio Sí, 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 sí Pues yo desde que recuerdo Siempre el trabajo sacrificado De mojado Fuerza, cargado Cargando Siempre Sí, sí Trabajo bruto Sí Y eso cambió Cuando ya llegó acá Claro Eso es lo que... Yo estaba cansado de eso Y sí Claro Por eso acá yo nunca extrañé Ni sentí... Siempre... Aparte acá tampoco nunca nos... Tuvimos bastante suerte En ese sentido Que no tuvimos... Le fue bien, digamos Problemas Era el problema Siempre trabajamos En principio Tuvimos y ya tuvo Tuvo dos o tres problemitas A veces tuvo una infección Se operó No sé si era una apendicitis Que estuvo bastante mal Cuando con Suso También tuvo bastante problema Acá Pero después no sé Encaminó a todo Pero qué sé yo No sé Vivíamos Más tranquilos No estaba más Con todos los problemas Que tenía acá Estaba conforme Claro Bueno La próxima Vamos a empezar a hablar De la vida Ya después de eso Porque ya después Que se fue el soldat Y ya habrá Eso Y el trabajo Y acá lo mismo Acá lo mismo Trabajo Y trabajo Y trabajo No No, sí Están listas para... A ver Ahí está Ahí está Ahora sí Bien Bueno Y bueno De todo lo que veíamos charlado La última vez Habíamos llegado casi Más o menos Hasta cuando usted llegó A Buenos Aires No sé si se acuerda Que me decía Que cuando llegó A Buenos Aires ¿En qué año había sido? En el 51 En el 51 En julio del 51 Y que cuando llegó Se fue a vivir a Solati Sí Este Que cuando llegó Tampoco lo que vio No sé si le gustó mucho Pero por lo menos Mucho No No era muy Llegó de noche A la casa Llegó de noche ¿Se acuerda de ese día? Este Me acuerdo que Llegaba a la puerta Había mucha gente esperando Porque estaban Conocidos Sabían que ustedes llegaban Claro Había Conocidos De allá Que estaban acá Estaban los padres De Celsa Sí Bueno En el puerto Estuvimos un rato largo Viste Ahí cuando nos bajan Mientras bajan Todo esto Un puerto largo ¿Había mucha gente Viniendo a España? Sí Vinían Todos los días Llegaban barcos cargados Claro De gente De toda Europa Que probablemente Es la última Inmigración grande ¿No? Fueron las últimas Sí Las últimas Inmigraciones Grandes Que hubo Claro Y ahí tuvimos No me acuerdo El tiempo Que tuvimos Mucho tiempo Varios años Mientras Mientras que Hacían los trámites Que te entregaban Las cosas Ah no perdón Yo decía Pensé que hablaba De soldatis Estuvo mucho En el barco Para salir Digamos En el barco Y en la aduana Para estar que salimos Que se yo Y después Salimos separados Yo no me acuerdo Como Celsa salió Porque había Creo que había Gente No sé si había Algún coche No recuerdo Sé que Celsa Con la nena Y los padres Con otra gente Salieron O tomaron Un colectivo No sé Yo salí Con algún amigo De allá Y algunos De acá Que eran parientes Y un colectivo El colectivo 6 Sí Creo que Era el colectivo 6 Que todavía Creo que existe El 6 Existe Todavía Era de soldatis A retiro Claro Y bueno No sé por dónde anduve Porque estaba perdido Completamente Sé que tardé Un montón En llegar A soldatis Tardé mucho tiempo En llegar a soldatis Yo vi a calles Y calles Y no se veía nada Era casi de noche Y traía mucho equipaje ¿Cómo era esto? ¿Venían con mucho equipaje? ¿Cómo era? Porque se estaban Se estaban mudando de país Con un equipaje Trajimos una vajilla completa Traíamos valijas Traía una vajilla completa Que la compramos Para traerla Una caja completa Todo eso Me imagino En baúles En cajas En cajas ¿Y eso cómo lo transportaron Después a soldatis? En balada Venía en balada No me acuerdo ahora Cómo venía en balada Claro Porque decían que acá Había muy caro Que era que se yo Bueno Yo me acuerdo que Lo que había en casa Serían cosas que Ya usadas No sé si trajimos algo usado No Pensé que compramos Casi una vajilla completa Un servicio de cocina Sí, sí, sí Completo de embalado Y eso era una caja grande Claro No me acuerdo Como 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 la cargaron Después O eso Pero eso Me acuerdo que Después con estos amigos Yo venía Con ellos Y no sé por dónde Vivía en Buenos Aires Yo había calles Y casas Y no sabía nada Claro Llegué de noche a soldatis En una calle De tierra Claro No se esperaba No, no Yo veía a Buenos Aires Porque allá La ciudad Por ejemplo En Provence Es una ciudad chica Sí Pero es una ciudad Claro Una ciudad donde la gente Andaba bien vestida Claro Había la Como dicen La calle del paseo Sí Que en aquella época La gente salía a pasear Al mediodía Los domingos Y se vestía Eso era una ciudad Bien Claro Claro Y entonces yo vine Con eso Cuando Llegué ahí A soldatis Ya era de noche Pero ya no había asfalto Estuve andá saltando Zanjas Ahí Le había agarrado Una sensación muy rara ¿No? Y Cuando me levanté A la mañana Y vi eso La verdad Era Una sensación Sí Exactamente Era peor que la aldea Claro Pero vos sabés Que no me Pero no No le afectó No me afectó nada No me afectó ¿Y por qué? Inclusive vi la casa Y uno veía pensando Que tenía La casa Era del padre de Celsa Sí Y tenía una casa Entonces bueno Me veía pensando En una casa Como era allá Claro Nosotros allá Teníamos una casa De piedra De granito Una casa muy cómoda Sí Grande Bien Bien arreglada Me veía pensando En una casa Eso no era una casa Era un rancho Un rancho Porque había piezas Las piezas de la cocina Sí Un patio Había un baño Para todos los inquilinos Una pileta En el patio Para lavar Era Claro Era totalmente Otra cosa Pero sin embargo No me Pero no le afectó ¿Por qué? No me afectó Porque usted pensó Que igual No, no me afectó O sea que no sé Que venía o venía Yo pensando en otra cosa No sé Porque no me afectó Para nada Desanimó Como decía Que viene acá ¿Y Celsa tampoco? A Celsa tampoco Tampoco Oye, tampoco A ninguno de los dos No se afectó Para nada Puede ser por El agotamiento Que teníamos allá Con el trabajo Claro Porque era muy Trabajo muy pesado Muy rústico Porque no había Máquina O sea todo Claro La fuerza del pulmón Y por eso No me Desanimé para nada Claro Después ahí En la casa En mi Vivían Algunos Conocidos de allá Porque alquilaba Piezas Eso es que señor No No me sentí Desafetado Ni desanimado Claro Ni desgustados Ni cosas Y cómo Y cómo se llevaban Con los vecinos Los vecinos Eran todos Peñoles O argentinos En ese momento No, era casi Todos gallos Porque ahí vivían Los gallos Sotanos Claro Se había armado Un poco Como una comunidad Ahí en esa zona Eran todos O gallos O italianos Claro O descendientes Entonces Había italianos Polacos De todos Claro Por eso Era como una aldea Claro Salíamos La calle estaba Sin asfaltar Enfrente había Una vía De un tren Que pasó por ahí Sí O sea que era No era una ciudad Sí Era En realidad Eran los alrededores De la ciudad Claro Eran los alrededores Era soldati En aquella época Claro Estaba la quema Estaba de soldati Allá Donde ahora Está todo Forestado Está todo arreglado Pero en aquel momento Estaba la quema ¿Qué era eso? Y eso era La que había Estaban Por ejemplo En donde está el huracán Había unos saltos Hornos Donde quemaban La basura Entonces Una vez quemaban La basura Rellenaban Porque eso Era todo bajo La zona de soldati Villa Lugano Y todo eso Eran tierras bajas Sí Lagunas Y todo eso Y entonces Con la basura Que quemaban Iban armando Sacaban todas las cenizas Y todo eso Y rellenaban Toda esa zona De soldati Claro Hasta generar paz Y eso era eso Inclusive Había vecinos ahí Que iban Cirugiar ahí Entre las cenizas Porque encontraban cosas Claro Sí Era Era como Un gran día Pero sin embargo Nunca me Decisionó Sí, sí Bueno, qué suerte Sí Porque eso Le permitió Proyectar otras cosas Y pensar En los trabajos Uno venía tan cansado Era un descanso Estar acá De alguna manera Sí ¿Y cuándo Digamos Tuvo que Rápidamente Conseguir un trabajo ¿Cómo fue? Yo ya En esa época En esa época Nosotros no podíamos salir Migrantes No podían salir Ya del país Sin un contrato Ah O sea que usted Ya tenía un contrato Claro No te dejaban salir No te dan permiso Para salir del país Había Era costoso Inclusive Te había que Sacar Este permiso De ¿Cómo se dice? De la policía Por si Tenías antecedentes Eso y yo Pero lo principal Era un contrato De trabajo Sin un Tiene el contrato De trabajo ¿Y usted con cuál vino? ¿Con un contrato De qué? Yo no había Un contrato de trabajo Porque había Una cortiembre Ahí en la zona Esa Sí En Pompeya Que era de una familia Conocida Que el padre De Celsa Conocía Inclusive No sé si Tienen algo De parentesco Con Con la madre De Celsa O un parentesco Lejano Pero Como que eran Conocidos Y ahí Trabajaban Algunos Amigos De allá Del pueblo Ya Porque esa gente Era de allá De donde somos Nosotros Eso De los dueños De la cortiembre Y anterior A que vinimos Nosotros Yo hubo Otras migraciones Que estuvieron ahí Inclusive Yo Estaba en España Hablaba con un señor Que había estado Me contaba Me hablaba mucho De la Argentina De Buenos Aires Que había trabajado También En esa En esa Cortiembre Y ahí ¿Cuánto tiempo Estuvo? Y ahí Yo fui a trabajar A los dos Tres días Que llegué Fui a trabajar Ahí Y ahí No estuve Mucho tiempo Estuve menos de Más Y le gustaba Ese trabajo No Una Que yo Venía en el campo No era su cosa Yo había trabajado Allá En relación Dependencia En un aserradero Pero completamente Diferente Claro La cortiembre Entonces El trabajo Mi iba acá Era de peón Muy sucio Porque Viste Los cuerdos Cuando vienen Con todo A veces Te bañabas Te bañabas Antes de salir De trabajo Y ya cuando llegabas Cuando subía Al colectivo Hasta la gente Te daba cuenta Que sentía El olor De Después que te bañabas Y todo Te cambiaba La ropa Porque había Por ejemplo Bueno Si había mucha nutria Pero había mucho zorrino ¿Sabes lo que es Un zorrino? Sí Apesta El olor Tremendo Y entonces Bueno Trabajé ahí No trabajé mucho tiempo Que Miren Un año Porque Una que no me gustaba Y otra que no tenía Muy buena relación El dueño Principal No estaba Vivía En Pilar Era un gallego Que era precisamente Ese señor Que fue el fundador De la De la cortiembra De la cortiembra Dejó a los hijos ahí Y él Venía de vez en cuando Pero vivía en Pilar Y tenía una casa quinta allá Y el tipo Vivía allá Tranquilo Tenía quinta Y era como Vivía Como cuando vivía En España Sí, sí, sí Vivía feliz allá Claro Y ahí en la cortiembra Estaban los hijos Y estaba la mujer De él Y bueno Y ese era un trabajo Que en esas épocas Se pagaba por semana O cómo era ¿Cómo era el tiempo? No, si pagaba por hora Por hora Pensual Por quincena ¿Usted tenía que trabajar Una cantidad de horas Por día? Sí, trabajaba Un horario 8 horas Creo que era Era un horario De Mañana y tarde Digamos Me iba a comer a casa Volvía Y era muy cansador También No solamente lo sucio Sino que por ahí También Sí, también era cansador Porque no era Que fuera pesado Pero lo que era Sucio Muy sucio Claro Y tampoco Funcionaba muy bien Con el jefe Que tenía Era medio Un poco engrupido ¿Y en ese momento Celsa ya estaba trabajando O empezó después? No, no Celsa en ese momento Estaba embarazada Ah, claro Tuve mucho tiempo Sin trabajar Tuvo No sé si antes De nacer Suso Pero tuvo problemas De salud Este No, yo trabajaba Yo solo Claro Y el padre De ella Trabajaba también En esa época ¿Y la abuela Trabajaba Siempre trabajaba En la cortiembre? Trabajaba En la cortiembre No sé Me acuerdo Como se llamaba Que era Él también Era un bruto Pues no era No era la misma Cortiembre No, no He trabajado En una cortiembre Que cortían En cueros de vacas Cuerros grandes Y él era un tipo También Era un alfabeto Y tenía mucho Él Hablaba mucho De los patronos No me acuerdo ahora bien Era una firma Muy conocida Pero había muchos De ellos Como que los trataban Muy bien Pero tenían Lo peor De ese veneno Ahí Porque viste Ahí usaban Mucho veneno Para cortir Los de vacas Y todo eso Y era nada Metía las manos En cualquier lado Murió muy joven ¿Fue por eso? Sí, para mí Aparte tenía Problemas Cardíacos Murió muy joven Tenía 50 Y algo de año Murió No sé Dos o tres años Que nosotros Estábamos acá Tres por ahí No me acuerdo bien Sí, sí, sí Y bueno O sea que él Lo había tenido Muy jovencita A Celsa Él muy joven Cuando nació Celsa ¿O no? Porque si usted dice Que era tan joven ¿Cuándo murió? Cuando él Tenía 60 años Tenía 50 ¿Y cuántos años Tenía Celsa? Estaba envejecido Parecía un hombre De 70 De 80 ¿Pero y Celsa Cuántos años tenía Más o menos? Y Celsa Cuando venimos acá Tenía 23, 24 años Claro 25 Claro, claro Yo tenía 27 Y entonces Bueno ¿Y cómo sigue? ¿Usted trabaja en la cortiembre? ¿Lo deja? Yo estaba en la cortiembre Después Este Un momento Un día Tuvimos Con el encargado Y entonces Me dijo Bueno Me voy Ya Y conocí a un señor Ahí Que era capataz En una textil Que le recomendó Otro trabajo No, le pregunté Dice ¿Cómo se hace un trabajo ahí? Y en otro medio Me dijo Si es que le venía A trabajar Ahí Trabajo Y ahí fue la textil Y entonces Le dije Me voy Todavía La 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 hija Y Y la señora Del dueño Y yo ¿Cómo te vas ahí? Así nomás Porque No, me voy No estoy con barro Claro Y fui a trabajar Y fui a trabajar No textil Y ahí Hacía entrar por el piso Fui a trabajar De ahí De como yo Ante capataz Pues yo tampoco Conocía Testil Que se ve Nada De testil Claro Fui como ayudante De capataz Y ahí fui ¿Y qué tenía que hacer? ¿Cómo era el trabajo? Y ayudar a la capataz Engrasar las máquinas Aceitar las máquinas Había muchas máquinas Había que ¿Eran los telares O era otra cosa? Había Sí, había de todo Trabajaban 200 personas ahí En ese momento Muchísimo Porque era Aparte Era una industria Todavía De aquella época En los telares Había Una persona Por telar No es como ahora Y estaban Las cargas También Entonces yo Trabajaba En la parte De helandería Había helandería Y tejedoría Yo trabajaba En la parte De helandería Y bueno Conocopataz Y ahí me fui Aprendiendo El Y enseñar El trabajo Y enseguida Me metí En las máquinas Aprendiendo En las máquinas Y siguía Ahí trabajando Este Trabajábamos Turnos eran de 6 horas Porque en ese momento Era como insalubre En esa parte De la Esa sesión De la empresa Por el polvillo Que había Sí Y nosotros Trabajábamos 6 horas Y Entraron Turnos rotativos Ya a veces Pasado todo el día En casa Porque si trabajaba Entraban A las 6 de la tarde Yo a las 12 de la noche Ya estaba en casa Claro Aparte Era 15 minutos Era muy cerca Donde usted estaba Sí Estaba mucho tiempo libre Y eso tiene que haber sido Un gran cambio Para usted Después de todos Esos años Fue un cambio Y ahí ganaba Mejor Yo ganaba mejor Y bueno Ahí tuvimos Un problema Nació Suso Y bueno Con eso tuvimos Algunos problemas Pero nunca Fueron un problema En la función Problemas por los problemas De salud de Celsa Por la salud de ella Y bueno Nace Suso Nace Y un lugar desconocido Y sin conocer mucho Es un poco Viste Claro Para uno Sí, sí Recuerdo mucho que De noche Tengo que salir Sí De noche salir Para cuando Estaba por el hacer Claro Cuando empieza Se acuerda de esa noche Claro Sí, me acuerdo Me acuerdo de esa noche Y yo decía No puedo esperar No puedes esperar A la mañana ¿Por qué? Porque era difícil Viajar a la noche ¿Cómo fueron? No había el colectivo A esa hora Claro ¿Y cómo hicieron? Era a la medianoche A la luna de la mañana ¿Y cómo hicieron? Desde donde yo vivía Hasta la avenida Sáenz En Pompeya Había más de 10 cuadras O 15 cuadras Me levanté Y fui caminando Ahí había taxis Sí Ah, y llamó un taxi Para que la fuera Un taxi Paraba un taxi En la caña Paré Un taxi Y me dijeron Vamos a este lado Paré otro taxi Igual Pero ¿Por qué? Creo que dos o tres Paré Que me dijeron No, allá no voy ¿Por qué? Porque era muy lejos Por un lugar que era Porque eran cañas Este, sin asfaltar Ponían ahí Y yo decía Que le voy allá Me agarra un fierro Una goma Y pierde No voy Está matado Por suerte Paré uno Era un gallego Y le dije Mira, tengo ese problema Sí ¿A dónde está? Allá, vamos Divino Qué suerte Usted estaría nerviosísimo Porque Celsa Estaba ahí esperando Estaba esperando Y bueno Fuimos allá La cargamos rápido Y fuimos a la pena Mira, que yo creo que ella No sé si tenía Si habían revisado O si había hecho alguna No me acuerdo Si ella se había atendido Con respecto a eso No, no lo recuerdo Claro Pensé que fuimos a tal pena Y bueno Recibieron muy bien ahí Me olvidé de la bolsa De la De la ropa Y entonces Estaba con lo puesto Claro Ella quedaba ahí Y me dijo Yo no la ropa Y la gente que estaba ahí La verdad era Gente macarona Muy buena onda De la luna de la mañana Me dijo Bueno, vaya a buscar Y ahí Esa noche nació O algo así Bueno, me fui a casa En ese momento A buscar la bolsa Y volví Cuando volví Ya era de madrugada Ya era día Claro Y bueno Y bueno Me dijo Tiene un hijo Pero aparte Usted tuvo que volver A buscar la ropa Fui a casa A buscar la ropa ¿En el colectivo? ¿O con el mismo señor Que lo acompañó? No sé si fui No me acuerdo Volví a la revolución Con un taz Claro Pero igual Toda una No me acuerdo bien Como Impresionante Sé que me olvidó Fui a buscar la ropa Mientras que fui Y volví Ya amanecía Y ya existía su uso Y cuando entré En la guardia Ahí donde estaba La enfermera Bueno, mire Y ya está Tiene un varón Y eso fue en qué año? En el 51 ¿En el 51? Sí, el 51 El cumpleaños En noviembre Ah El mismo Pero ese es el año En que ustedes llegaron Claro Él venía Claro Ella venía Sí, sí, sí Sí Ya en España Habíamos tenido También Con ese embarazo Porque un médico Me decía que no era Que era un falso embarazo Otros me decían No sé qué No sé cuánto Nos asustaron un poco En el momento Que teníamos que salir Este Que se teníamos preparados Para salir Y este Aparecían todos los problemas Y un médico Que no Que es un falso embarazo Que es esto Que es lo otro Y entonces Allá Finalmente Un médico ahí Que es del pueblo Había un médico ahí En el pueblo Me dijo Que fuera a la ciudad A ver a un especialista De Que en ese momento Creo que era el máximo Que había ahí En la ciudad Y Fuimos a verlo Al tipo Y ¿Qué viene a hacer? Y bueno Me expliqué Con lo que yo Podía explicar Me expliqué Me lo hice En esto y esto Y la miró Estuve mirando Y ¿Qué crees? ¿Qué es? Está embarazada Dijo Claro Bueno ¿Quién quiere Que la revisemos? Sí Quiero saber Queremos saber Tenemos que viajar Queremos saber Qué condición No está Si podemos viajar O no Claro Era un tipo La verdad Un tipo Muy macanudo Muy macanudo Y lo tranquilizó Creo que era El tipo Tendía la crema Era un tipo Muy bueno No era un Un medicucho Sí, sí, sí Tenía un consultor Espectacular Y ahí se quedaron Tranquilos De que podían viajar Me dijo Acostate en la camilla Claro Apenas la tocó Ya está Claro Me dijo ¿Qué querés? Claro, claro Está embarazada Sí, sí, sí Quedá de tranquilo Podíamos viajar Por otra vez Tranquilo Perfecto N ningún problema Y bueno Entonces bueno Ya Cuando estaban en Buenos Aires Nace Suso ¿Usted ya había dejado La curtiembre? ¿O estaba más o menos Dejando O ya estaba en la textil? Más o menos No Creo que estaba Todavía estaba En la curtiembre Sí Claro Sí, sí Sí, porque Nació Nosotros llegamos en julio Y noviembre Claro El 8 de noviembre Creo Y sí Estaba todavía ahí ¿Y ahí cambió mucho La vida Teniendo Otro hijo Digamos? Sí, había Porque Teníamos lo necesario Claro No había mucha comodidad Ni había lujo No había nada Porque había Una radio Había una Un hornillo Para De carbón Y un calentador No había cocina Este Pero se las ingeniaban Pero sí Nos ingeniábamos Para cocinar Y para Con lo que había Claro Pero estábamos Tranquilos Estábamos Estábamos bien Contentos Y bueno Así fue Pasando el tiempo Hasta que Un chico Que hicieron Un chico No me acuerdo Cuando ella empezaba A trabajar Pero ella empezaba A trabajar Cuando los chicos Ya La mamá Se los podía cuidar Claro Habrán tenido Otros años Susos Claro Imagino No recuerdo bien Sí, sí, sí Y así fue Como fuimos Y todavía Vivieron Verdad Después Bueno En la fábrica Yo En la Testil Hacía Cuando podía Yo rezaba Para que no viniera El relevo Que no viniera El relevo Porque viniera El relevo Yo continuaba Ah, claro Entonces Por ejemplo Un domingo Trabajamos Los domingos También Y la fábrica O sea No tenían Días De descanso Había un día franco Si no quería Tomar Si no No había Y si quería Trabajar Podía trabajar Trabajar domingo Era corrido Claro Pero Por ejemplo El sábado A la tarde Te pagaban Como el 50% El domingo Te pagaban Dos días Claro El doble Entonces Imagínate Si yo voy Un domingo A trabajar Trabajaba Dos turnos Ganaba Como cuatro días Claro Entonces Claro Valía la pena Uno aprovechaba Aparte Era un turno El trabajo No era pesado Claro Porque lo que había Que hacer Era ver Como funciona La máquina Nada más Nada más Todo el día Atento A la máquina Como funcionaba Y me voy a trabajar No era Trabajo Pesado Ni cosa Y en esa Fábrica ¿Cuánto tiempo Estuvo? Y no me recuerdo Había estado Tres años O cuatro No me recuerdo Y por qué ¿Por qué la dejó? ¿Se cansó? Bueno La dejé Porque O ya tenía Suficiente ahorro Ya había empezado No, no tenía ahorros Pero Yo quería Buscar otra cosa Entonces Buscaba Aparte Tenía un montón De tiempo libre Quería hacer algo Inclusive Fui a trabajar Vendiendo De corredor Vendiendo Vino Vino Entonces Había un chico Que vivía ahí Alquilaba ahí Una Una piecita Que era un gallego También Era un tipo Un tipo Muy macanudo Era muy Buscabida Como lo decíamos Nosotros Recorría Conocía Toda la ciudad Conocía Mucha gente El tipo Estaba En el gremio Gastronómico Y Entonces Él sabía Que estaba ahí O a veces Estaba todo el día En casa Y un día Me dije ¿Querés Hacer una changa? Yo conozco Una gente Que está buscando Trabajo Para vender Vino ¿No? Porque habían puesto Un negocio Que distribuían Gaseosa Vino Y esa cosa ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno Me dice Que tenés que ir Que tenés que ver A vender Tenés que ir a recorrer Los negocios Y Tenías que llevar El vino Y mostrarlo No Venden Un catálogo Y Venden vino Vino En ese momento Se vendía vino Más vino Berreta Embotellado Y había Vinos Comunes Y vinos Un poquito mejores Mejores Y esa cosa Y eso Era entonces Un trabajo Durante el día Además Claro Yo pudiera ir A la mañana Para no trabajar A la tarde Y tenía otra Mañana libre Si trabajaba A la noche Me suave el tiempo Porque yo Me acostaba A la noche Y me dice Bueno Tenía que ir Me dijo Tenés que ir A Barracas En la zona De Barracas Que en los otros lugares Estaban cubiertos Por otra gente Era lejos Barracas Y si De soldati Era Barracas Casi como Volver al puerto Ni sabía Ni dónde estaba Barracas Claro Ni conocía Mucho Barracas Claro Y bueno Fui a Barracas Y Fui a Aprender Tomar colectivo Y voy ahí Y para conocer Como no conocía Los negocios Daba una vuelta A la manzana Si había un negocio Entraba Y le tenía que mostrar El catálogo Claro Le ofrecía Bueno Aquí tengo esto Tengo esto Tengo lo otro Claro Claro Todo el mundo Compraba algo O sea que era Un buen trabajo En esos entidades Claro Estaba contigo Yo Qué macanudo Vendía así Y me andaba De dos cajones De tres cajones Cuatro cajones Que se Bueno Así fui una No sé Creo que iba Cada quince días Cuando vuelvo A los quince días Vuelvo a recorrer Otra vez No me diga Era un falso trabajo No No Era decir Que los tipos No tenían La capacidad Para entregar Para pagar De lo que vendían O no tenían Capitán O no tenían No tenían La capacidad Y voy Y voy a otro Y me dice Lo mismo Entonces le digo Al tipo Te ché Tus amigos Estos Que Estaban En los grandes Y me dice Y no Que fue a hablar Con ellos Y yo Porque Este era un problema Y qué sé Y bueno Nunca entregaron Nada Perdía trabajo Perdía trabajo Los quince días O un mes Claro Que estuve dando vueltas Y así Y después ¿Nunca le pagó? No No me dieron nada Porque no entregaron Nada A mí no me dieron nada Porque yo era la comisión Que tenía que darme Si no entregaron Nada Según Nada Y así Y bueno Así fue Fue siguiendo Trabajando En la fábrica Y después Este mismo Chico que vendía Y siempre me estaba diciendo Te le he buscado Otra cosa Porque es mes Porque no Te vas a ¿Qué voy a hacer? No sé ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo Un oficio No tengo un carado No tengo nada Y un día Me apareció En casa Y me dice Che Hay un negocio En Flores Hay un señor Que vende La parte De él El negocio El bar Es ahí En Azca Y Rivadavia ¿Y cuánto? ¿Cómo es el asunto? Y me parece que me dijo Que eran 10 mil pesos Había que comprarle Había que comprar Aparte Al muchacho Me parece que me dijo Que eran 10 mil pesos O algo así ¿Y usted algo de ahorro Tenía o no? ¿Dónde saco Los 10 mil pesos? Claro Bueno Entonces tenés Que poner 5 mil pesos Y después Devolverlo Con el trabajo El otro Arreglar Con lo otro Que se yo Y di ¿Cómo es el asunto? Me dijo Me explicó Cómo funcionaba El negocio Eran 15 socios Fíjate vos Muchos 15 sí Trabajé día y noche No cerraba nunca Ese café El único día Que cerraba Era El día 24 A las 10 de la noche Y el 25 El 26 Ya estaba abierto Y nunca más Nunca cerraba nunca Increíble Trabajaba 24 horas Trabajaba mucho Sí, sí Trabajaba muy bien Y bueno Celsa Siempre era conforme Con lo que tenía Estábamos dos trabajando Teníamos problemas Y para que solamente Le daba miedo Claro Sí Bueno Me arreglé Ahí con unos vecinos Y junté los 5 mil pesos Ah Usted igual Fue para adelante Sí Fue igual A usted le pareció Que podía ser un buen Claro Ella decía No Que estás en la frábica Estás hablando bien Aparte Había una oportunidad Porque se iba Un capataz Me lo estaba diciendo Y me lo capataz Que yo tenía Yo me voy a ir Y vos estás en condiciones De tomar ese rol Ella me decía también Porque ella Trabajaba también Ahí Claro Ella dijo No quiero ese rol Bueno Bueno me decidí Junté Una vecina de al lado Otros dos paisanos Le prestaron Los 5 mil pesos No porque le dije ¿Cómo es el asunto Del pago? Yo en la fábrica Ganaba Por mes 800 900 pesos Al máximo 900 pesos Entonces Entonces me explicó Cómo era Mira ahí Hay una administración Un señor Que administra Reparten 1500 pesos Por mes Ya Estaba mejorando Notoriamente Yo estoy ganando 800 Claro Voy a ganar 1500 Ya me daban 1500 Claro Entonces Y bueno Voy ¿Y qué tenía que hacer? ¿Tenía que estar Todo el día? Yo no sabía No sabía Nada de café Ni siquiera Cómo se hace un café ¿Y entonces? Bueno Fui allá Arreglamos Asunto Para entrar Llevé los 5 mil pesos Me dieron el trabajo Y yo tenía que Entrar Trabaja Iba Y hacer limpieza Y hacer limpieza Y todo lo demás La limpieza Lo hacíamos A la mañana El turno de mañana El que salía A la mañana No hacían la limpieza De la casa No lo hacía yo Solo La limpieza Hacíamos Todos Pero yo era El responsable De la limpieza Porque Lo que sabía hacer No sabía nada Y bueno Entraba a las 6 de la mañana Y a las 6 de la tarde Y había un socio Ahí de ellos Uno de los socios Que era Más capitalista Que trabajaba Trabajaba en el Colegio de Buenos Aires De ordenanza No era un profesor Ni era Era un gallego Que había conseguido un trabajo Que para él Era un buen trabajo Porque estaba ordenanza En el Colegio En el Nacional Buenos Aires Buenos Aires Sí Conocían Muchísima gente Ahí Aparte de un tipo Que tenía mucha Labia Sí Mucha labia Conocía Muchísima gente Entonces el tipo Como era uno De los que tenía más Se acomodó El El turno De él Con la gente Y él tenía un turno Que entraba A las 3 de la mañana Y se iba a las 12 Vivía ahí Cerquita del café Entonces entraba A las 3 de la mañana Se iba a las 12 Y iba al Colegio de Buenos Aires Hasta las 6 de la tarde No sé qué Y pues iba a su casa Dormía Y otra vez a las 3 Y a las 3 de la mañana Entonces me ofreció Este Yo ¿Querés hacer una changa? Y bueno ¿Cómo hacemos? Y bueno Este Tenía que venir a las 3 de la mañana Y se estaba a las 3 de la mañana Y le hacía medio turno a él Porque tenía que entrar a las 6 Sí Ah, usted iba de 3 A 6 Yo mi horario Era de 6 de la mañana A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Y él trabaja De las 3 de la mañana A las 12 del mediodía Creo Sí Entonces yo Le hacía el turno Me dio turno a él Claro Le hacía Este 3 horas Digamos En vez de entrar a las Claro Lo repartían a las 3 Sí Entraba a las 6 O a las 7 No me acuerdo bien Le hacía el turno Ese Y con eso yo cobía Los otros 5 mil pesos Que me faltaban Perfecto Entonces me levantaba En soldati A las 1 y media A la mañana Porque no Durante el día Había colectivos Que funcionaban De soldati A flores En media hora Pero a esa hora No había Otro transporte El transporte que había Era un Me acuerdo siempre 115 Que iba de soldati Por el boedo No sé Para hasta dónde iba Entonces yo tenía Que tomar ese El último Ese último micro Ese que salía Pasaba a las 2 de la mañana Por las 2 cuadras De casa Y me tenía que ir Con ese micro Desde soldati Hasta Boido y Carlos Calvo En Boido y Carlos Calvo Tomaba un tranvía Que iba a Liniere ¿Se la pasaba Viajando en la madrugada De Buenos Aires? Me levantaba A las 1 y media Me encalzaba Me mojaba la cara Me encalzaba Y salía rajando Y a las 3 de la mañana Estaba ¿Y a qué hora Se iba a dormir? A las 5 de la tarde Y volvía Y volvía a mi casa A las 3 y media Más o menos ¿Comía Y se iba a dormir? No comíamos No comíamos En el En el trabajo En el trabajo Sí En el trabajo Se desayunaba Se almorzaba O se cenaba Lo que estaba ahí Claro Entonces yo trabajaba A las 3 de la tarde A las 3 y media Yo estaba en casa Sí Y bueno Me acostaba a dormir A la sexta Cuando podía dormir Porque Ya los chicos Hacían ruido Y ese fue un No sé No sé En qué tiempo estuve No fue mucho tiempo Un par de años Que la verdad Estaba estresado Estaba cansado Estaba estresado Pero Pero ganó una plata Y no como que Claro Y eso fue la base Y así seguimos Y en el café Siempre siguió En tareas de limpieza No O empezó a hacer café No Después Empecé Tarea de limpieza Pero después Yo me fui acostumbrando Y empecé A tener Aparte No era la limpieza Era la mañana Después Y era la limpieza Y aprendí a tener El mostrador A hacer café A preparar Aprendí A trabajar Incluso Trabajé después De mozo Claro Este No es Sigue haciendo limpieza Sí, sí, sí La limpieza Generalmente La hacíamos A la mañana Temprano Todos Sí Bueno Y así Empezamos La vida Y Bueno Ella Siguió trabajando Y yo Hacía eso Y usted Y yo Pero la verdad Sí, fue unos años Eso que Bastante Bastante jorobado O sea A veces estaba Bastante estresado Y sí ¿Y cuándo Hasta cuándo Estuvo en el café? ¿Hasta qué año Más o menos? No me acuerdo Bien Si fueron Tres, cuatro años Ahí en ese café ¿Y en qué década Era? ¿Ya en el 60 O todavía no? No, antes No, antes Hasta el 56 Creo Que estuve ahí ¿Y por qué ¿Y por qué se fue? Y no Ahí sí Porque Mira Ese era otro Se vendía mucho Había mucho cambio De Había muchos Gallegos vivos Ahí En el negocio Gastronómico Que decían Martilleros Compraba y venta De negocios Y entonces Estos tipos Andaban siempre Recorriendo Los cafés Y hacían No sé No sé cómo Decirlo Cizañaban Incluían en las sociedades Porque todas las sociedades Porque ellos Hacían las sociedades Porque Era fácil En ese momento Entrar Así En cafés De 5 7 O 10 O 20 Y entonces Se juntaban Un montón De ellos Juntaban Una platita Y hacían Y entonces Los tipos El negocio De los martilleros Era comprar Y vender Tierras O cualquier cosa No Los negocios Ah Compra y venta De café Claro Y en ese momento Había una ley De alquileres Que Generalmente Los dueños De las propiedades No eran dueños Porque El que la alquilaba Podía comprar Vender La Como se dice La parte Comercial No vender A negocio En la casa No Pero la parte comercial Era libre De comprar Y vender Cuando se le quería Y los contratos Seguían O podía arreglar Un poco Con el dueño Pero Cuando Después vino Una ley Ya mucho Después vino Una ley Que terminaban Con todo eso De De los alquileres Y se acabó El negocio De los martilleros ¿Viste? Porque Y se acabó También el negocio Eso Porque aparte Por ese día Se compraba La llave Y la llave Era un gran negocio Porque Por ejemplo Ahí cuando Yo ¿Viste? Como entré Como la formación Cuando yo salí No sé Habría estado Creo que fue Antes del 57 Lleva hasta otros años Claro Imagino Yo aposté Mil pesos Había cobrado Mi sueldo Bastante Mejor que Que antes Que en la fábrica Y cuando yo salí Me dieron Setenta y pico mil pesos O sea que realmente Había hecho un negocio Muy bueno Claro Un buen negocio Para Claro Para nosotros Sí, sí Y entonces Bueno Ahí Celsa Seguía Trabajando Después La fábrica Esa La textil esa Era de Era de Una firma Francesa Greifus Ajá Greifus Este Se lo dejó A los A los Ingerentes Que tiraban La fábrica No sé Con Condiciones Ellos Hicieron Como una especie De cooperativa Con los Capataces Y Gente Que Celsa Todavía Estaba Trabajando Ahí Hicieron Una especie De cooperativa Los Gerentes Hicieron Una especie De cooperativa Entonces Muchos Capataces Pusieron Plata Inclusive A ella La invitaron A que A que Pusiera Plata Y se cabía Poniendo 200 mil pesos Era Mucha Era Mucha Guita Pero Ella Olía mal Eso Viste Dije No Ella me Dice No Podemos No La señora Conocía A los Gerentes Como Era Y Bueno Eso se Fue Claro Duró Un par De Años Uno De Los Jefes Se Quedó Con Todo Sí Sí Se Intervalizó La Fábrica Se Montó Una Fábrica Para Él Con Lo Que Había Ahí Y Los Otros Fueron Todos A Nemone Este Pero Sí Así Se 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 también, no me acuerdo cómo se llama, estaban en Caseros. Te sacé, me parece que era algo. Y el trabajo de Celsa, ¿en qué consistía? ¿Qué tenía que hacer ella? Y ahí estaban en hilandería. Retorcía en el hilo, en las máquinas que retorcían, Luise, ¿sabes cómo es? Sí, sí, sí. Hicíamos chaponeras. Entonces retorcían el hilo, eso hacían ellas. Sí, sí, sí. Ella hacía ese trabajo, eran todas chicas, todas mujeres ahí que hacían esos trabajos. Ella también, como trabajaba bien, porque había muchos servicios, como era toda la cosa. Tenía un sueldo básico y después tenía una producción. Ella siempre tenía una producción, porque había que laburar. Claro. Había que atender la máquina y había que moverse para atender la máquina. Sí, sí. Porque no era un trabajo tan fácil. No se podía parar la máquina para empalmar los hilos. Había que… Había que saber. Pero ella siempre tenía producción. Entonces siempre probaba sobre sueldos. Fue bien. Después cuando cerraron ahí, que eso se terminó, fue un tiempo a trabajar en Parque Patricio. No me acuerdo cómo se llamaba la fábrica. Que yo no sé si hacían camisetas o algo así. Es una firma muy conocida en Parque Patricio. Ahí trabajó un tiempo. Y, perdón, volviendo al café un minuto. Ese café ya no existe. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, todavía sí. Tendríamos que buscar, a ver cómo… Nunca fuimos al café ese. No existe más el café de flores. Ah, pero se llamaba otra parte. Porque era toda una esquina esa. Después creo que se vendió… Y después creo que hay más de un negocio. Está en la esquina… Pero no sé qué hay ahora, hace mucho que no voy por ahí. En la esquina de Nazca y Rivadavia. Sí, pero son cuatro esquinas. Son cuatro esquinas. Bueno, en una esquina estaban las flores. Si vos vas por San Pedrito, hacia Nazca… Sí. Por la otra de Nazca. Sí. Bueno, pasando Rivadavia, a la derecha, en la esquina estaba el flore, estaba el flore. Y a la izquierda estaba el bar Quitapenas. Ah, que es muy conocido, sí. Que era muy conocido el bar Quitapenas. Sí. Y en la esquina de San Pedrito y Rivadavia había otro bar que le dicen el Vesubio. También era muy conocido el Vesubio. Que será el que está ahora en Corrientes. No sé. Que se hacía el chocolate con churros. El Vesubio era un poco más fino, el café era un poco más señorial. Sí, sí. O sea que había cuatro cafés ahí en esas cuatro esquinas. Sí, había… Competían en el fondo. Sí, competían en la forma. Pero el bar Flores trabajaba muchísimo. Lufina de Semar era un loquero eso. Viernes, sábado y domingo. ¿Iba todo tipo de gente o iba un tipo de gente a ese bar? Como no cerraba… bueno, los fines de semana había muchas barras. Porque había un baile por Nazca. Gente joven que iba a bailar. Claro. Por Nazca había también unos restaurantes ahí entre Rivadavia y la vía del ferrocarril. Había creo que uno o dos restaurantes ahí. Y había un salón de baile ahí, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Que empezaba los viernes, sábado y domingo había ahí. Y cuando terminaban ahí, el café se rellenaba y todo. Claro, claro. Después tenía otra cosa. Que había muchos negocios ahí en Flores. Pizzerías, que trabajaban cualquier cosa. Pero las pizzerías se cerraban a la media noche. Claro, entonces quedaban abiertos y todo el mundo iba ahí. Claro. Los que trabajaban en la pizzería venían al café a jugar, porque había villares ahí. Había seis o siete mesas de villar. ¿Y no paraban los taxistas? Artistas no. No, taxistas digo. Los de los taxis, ¿no? No, los taxistas no. Ah. Los que eran, eran que vivían todos después de las doce de la noche. Eran todos que trabajaban en las pizzerías, en los restaurantes, que cerraban y todo eso. ¿Viste cómo son bohemios? Claro, se quedaban jugando. Dejan su trabajo. Y como había villares, vinían ahí, se podían dar pedo. A veces estaban hasta la mañana. Trabajaban muy, trabajaban muy bien ese café. Bueno, después lo vamos a buscar. ¿Y el café, el bar que estaba en Pompeya, el Paulista? No, eso fue después. Ah. Cuando salimos, cuando se vendió ahí, bueno, cada uno se buscó por qué lado. Y bueno, yo, cuando se formó en otra sociedad, entonces, ahí éramos ocho socios. Partes iguales. Sí. Todos. En Pompeya. Ahí había un café, Alba, de la época de... un bodegón, ¿no? El más conocido, Alba, ahí en... Había... Hay un club de... No me acuerdo si me había un club que hay ahí en Pompeya, que había muchos festivales ahí. Había mucho... Pujilismo ahí. Obaito había, creo, ¿eh? Y entonces, con ese... Había un cine también. Estaba el café este, Alba, que era un bodegón muy antiguo. Que los dueños vivían enfrente, tenían una librería, inclusive, creo que eran españoles. Los dueños de la propiedad esa. Bueno, compró ese negocio, la llave, ¿no? El fondo comercial. Y lo reformamos. Ahí eran ocho sólidos. ¿Algunos de esos eran también del Flores, o no? De Flores... No, creo que no había ninguno. Me parece que no había ninguno. ¿Y el bodegón ese dónde estaba? ¿Qué estaba? ¿Frente a la fábrica Alba? ¿A la fábrica de latas? No, no. ¿Centenera? Estaba frente a la plaza de... No, estaba en la avenida Sáenz y Esquiu. De la iglesia, de la iglesia hacia la barrera, dos casas. Estaba en la esquina, había una tienda, después había una librería aquí y después estábamos nosotros. Había varios negocios ahí. ¿Y ahí que tú, qué tenía que hacer? Bueno, ahí este... Primero tiramos todo abajo. Aquí tiró todo, sí. Pero un bodegón. Sí. Pero un salón grande, bastante... Tenía bastante comodidad. Ajá. Ajá. Y eso hizo una reforma y que costó bastante... Hubo problemas ahí también con la reforma porque también esos arquitectos eran medio tráfico, todos los que hacían cargos te venían, te mostraban ahí croquis y después metían albañiles... Y hacían lo que ellos querían. Y había que estar ahí. Y hubo problemas ahí. Tuvimos bastante tiempo... Se prolongó mucho la reformación porque aparte fue una reformación grande. Ajá. Porque cambiamos pisos y se hizo una reforma... Claro. Se hizo todo. Claro, claro. Porque era un bodegón. Se hicieron baños nuevos y todo. Fue una reforma bastante importante. Sí, sí. Y se tardó bastante tiempo, mucho más tiempo del... Del esperado. Del esperado. Del esperado. Claro. Porque el tránsfuga este del arquitecto que lo hacía... Un tránsfuga... Después tenían ahí... Los arrañiles italianos... Este... No le pagaba. Entonces los tipos plantaban la obra. Claro, claro. Este... Teníamos que pagar de nosotros... Poder hablar con el arquitecto. Y hubo bastantes problemas de sentido. Sí, sí. Creo que... No sé. Y tuvimos como... Más de seis meses con eso. Que... Nosotros... Ya trabajaba y yo... No nos perjudicaba tanto. Claro. Aparte teníamos que estar ahí. Algunos se tenían que estar ahí continuamente porque... Había cosas ahí que había que cuidar. Para resolver, claro. Y a ver también que hacían los arrañiles porque... Claro. Y cualquier cosa. ¿Y cuándo se abrió? ¿En qué año ese bar? Y eso... Llegaron... Principio del 57 o... O mediado del 57. No me acuerdo bien. Pero cuando se abrió era otra cosa. Completamente diferente. Ahí dicen... No, esto se... Mucha gente dice... No, usted se va a fundir acá. Esto no va a funcionar. Porque era como una confitería. Algo... Muy distinto a lo que había... El que no había ahí en Pompeya en ese momento. Claro. Fue una buena idea esa... De hacer eso. Bueno, cuando se abrió... Claro, los primeros días... Empezó de a poquito... Pero ahí... En esa fecha se trabajaba. Estaba la iglesia. ¿Era un lugar para comer o era solo un café? No, era... Café de confitería. Era... Era paulista. En esa fecha acá... Nosotros era como una... Tiramos un... Con el paulista. Inclusive el paulista aportó... Algo para la refacción. Había un contrato con el café paulista... Para consumir todos los productos que... Nosotros podíamos consumir los productos... Los que tenían ellos. De paulista. Que estaban... Que... El tostadero estaba en Pompeya ahí también. De esa empresa. O sea, el café... Por eso decían café paulista. Y entonces el compromiso era... Que había que... Consumir... Lo que ellos producían... Café... No sé... Chocolate... Entonces pusimos un kiosco también... Con helados. Y... Con eso... Bueno, empezamos a trabajar con lo... De esa forma... Y... Entonces ahí con... Con la iglesia... Con los fines de semana... Por ejemplo... Viernes, sábado y domingo... Era un loquero ahí eso... La gente que iba a la iglesia a Pompeya... Se iban después ahí... Venían a desayunar... Viernes, días... Ahí los fines de semana... Empezaba el viernes ya... Pero sábado y domingo... Que se venían locos... A la mañana... No había lugar... Para la gente que venía... Comer café... Tomar café con leche... ¿Y usted qué hacía? Yo hoy trabajaba... Yo hoy trabajaba de mozo... Estaba de mozo... Estaba de mozo... Trajábamos en mostradores... Trajábamos donde había... En todo... En todos los lugares... Claro... Hacíamos mayonesa... Había que hacer mayonesa... Había que... Hacer un montón de cosas... ¿Y cuántas horas tenía que estar ahí? ¿Todo el día? No... Ahí estábamos... Yo no me acuerdo... Estábamos... Pero sí... Estaban bastantes horas... Sí... Inclusive... Yo me acuerdo que... Por ejemplo... Los tiempos que estuve ahí... En ese lugar... Y yo en la fiesta... Por ejemplo... De noche buena... Y fin de año... Iba a mi casa... Y me iba a dormir... Porque iba a reventar... Estaba muerto... Claro... Cerrabas a las 10 o 11 de la noche... Claro... Estaba muerto... De laburar... Se trabajaba... Yo siempre entraba... De mañana... No me acuerdo... Hasta que iba a trabajar... Pero si entraba... A las 7 de la mañana... O por ahí... Pues hasta las 3 de la tarde... Pero... Y ahí... En ese café... Ganaba mejor... O casi lo mismo que... Ahí se ganaba muy bien... Muy bien... Mucho mejor que en el Flores... Sí... Claro... Ahí se ganaba... Ese café... Me dio mucha pena... Cuando se vendió... Cuando se vendió... Sí... Porque viste como es... Como toda la cosa... Cuando se trabajaba... Y se ganaba dinero... Que era cuando... Tenía que seguir al café... Porque estaban... Se estaba ganando... Mucho dinero... Otra vez... Me acuerdo... Que en los... Los últimos meses... Que estuvimos ahí... Este... En aquella época... Nosotros... Nosotros ganábamos... 20 o 25... 30 mil manos por mes... Que era muchísimo... En aquella época... Sí... Pero... Lo que te decía antes... Los martilleros... Había... Hay que cambiar... Entonces... Cuando había una sociedad... Que funcionaba mucho tiempo... Yo no sé... Hacían... Cizañaba... Entonces... Empiezan a decir... Que fulano... Que fulano... Y empiezan a decir... Mira que... Para desarmar el proyecto... Para desarmar... Para... Para fomentar... Este... Malestar entre los socios... Porque eran muchos socios... Pero había como... Cuatro o cinco empleados... Ajá... No éramos solamente... Ocho... Y yo... Cuatro o cinco empleados... O más... Claro... Me acuerdo... Se trabajaban muchísimo... Y ese... Negocio... Hubiéramos ido... Trabajando... Hubiéramos ganado... Muchísima plata... Por lo menos... Había sido... Dos o tres años más... Se hubiera ganado mucho... Pero trabajaba muchísimo... Fue un... Un negocio en ese... Y a usted le gustó eso... Fue una buena experiencia... Claro... Y eso... Cuando cerró... Eso no existe ahora tampoco... No sé... Si está... Eso si está... No está... No está... Hace muchísimo tiempo... Que no voy... Por... Por la zona... No sé qué hay ahora... Ahí... Cambió mucho... Avenida Saez... Y cuando se cierra eso... ¿Usted qué hace? Se vendió eso... Usted ya tenía una... Un... Un capital... Yo... Me... Bueno... Pagaron... Y... Te pagaban... Este... Con papeles... Estaba... Estaba como nosotros comprábamos... Con papeles... Entonces... Estaba una parte en efectivo... Y una parte... Con papeles... Claro... A cobrar... Como serían los cheques... Como una especie de cheque... Sin pagar eso... Sin pagar eso... Sin pagar eso... No... Lo cobramos todos... No hubo problema para eso... No hubo problema para eso... No hubo problema... No hubo problema al respecto a eso... Los que vinieron después... Seguían inaugurando bien... Y entonces... Elsa cambió de opinión... De que estaba bueno... De que usted había hecho todo esto... Sí... Bueno... Cambiamos la cosa... Claro... Se dio cuenta de que había sido una buena... Claro... Una buena elección... Y bueno... Yo cuando... O sea... Yo había... Antes de que se... De vender... Yo tenía proyectado ir a España... Porque tenía que agarrar la nueva cosa allá... Y justo... Aparece la venta... Empieza el quilombo de la venta... Y bueno... Yo igual me fui... ¿Cuándo se fue? Eso fue en el 60... Creo... 60 o 60... Sí, 60... ¿Se fue de nuevo a España... Para... Por un tiempo corto? Sí... Un mes... No... Porque tenía... Ya cosas que... Arreglar... Y bueno... Inclusive ya quedó... Liquidaron a ella... Le dieron todo... Como que tenían que darle... No... No hubo ningún problema... Ajá... Eh... Pero justo... Fue a eso... Este... Yo me fui... Estuve un mes allá... Y después volví... ¿Y cómo fue ese mes? Después de no haber estado tanto tiempo... ¿Cómo? ¿Qué hizo usted allá? ¿Allá? Allá... No, allá... Estuve... Estuve en la casa con mi padre... Mi hermana... Porque... Tenía ya... Dos hermanas... Un hermano... El hermano estaba casado... Vivía con su... Que era la hermana mayor... Que tenía en ese momento... Cinco o seis hijos... Y era una casa de locos... Eso... Este... El pobre viejo... Este... Estaba ahí con todos esos chicos... Que era un... Era un loquero... ¿Pero no lo disfrutaba? ¿Hasta con los nietos? Era un... Esos chicos eran terribles... Eran... Chicos eran... Un mes que estuve ahí... Este... La verdad era... ¿Lo enloqueció a usted? Sí... Este... Viñan locos... El padre estaba poco... La madre no... No se ocupaba... No se ocupaba... Porque... Cada año nacía uno... Claro... Eran muchos... Y en ese momento eran seis... Después fueron... Once... O doce... Once o doce... Muchísimo... Sí... Este... El marido ganaba muy bien... Claro... Era... Un artista... Era... Este... Como se dice... No me sale la palabra ahora... Se dedicaban las iglesias a... Reformar... Ah... Sí... Restaurador... Claro... Restaurador... Este... Como se dice... Era de herencia... Había... Los padres... El padre de él... Es un oficio que heredó... Los tíos... El padre... El padre... El padre sí había estudiado... El padre de él había estudiado... Ese trabajo... De restauración... Ellos fabricaban... Hacían imágenes... Claro... De santos... Estaban mucho en una iglesia... Sí... Restauraban las iglesias... Claro... Y bueno... Mi cuñado... Era muy... En ese sentido... Era... Muy bien... Pero... Poco... No organizado... Era un... Despelotado... Un tiro al aire... Un tiro al aire... Sí... Ganaba mucho dinero... Encontra dinero... Y decía... La mujer... Hoy tiene dinero... Nunca estaba en casa... No... No estaba sola... Mi hermano... Que estaba... La otra hermana... Que parecía de... Claro... De mamá también... Este... Y cuando estuvo ahí... En España... Ese mes... Cómo se sintió... Porque hacía rato... Que no estaba... No... En España... O sea... Le gustó... Estar ahí... O no... Cuando fui... En esa época... En España... Había cambiado poco... Ajá... Había cambiado poco... Hasta... Me sentía extraño... Porque... Bueno... Estaba de Buenos Aires... Y después... Ya conocía... La ciudad... Conocía todo... Claro... Y llegar a la aldea... Ya... Me parecía... Cosas... Habían pasado... Casi 10 años... Claro... Y había cambiado... Muy poco... El sistema... Sí... Empezó... Porque empezó... En el 50... 60... Y de ahí en adelante... Empezó a cambiar... Y su papá... Y su papá... Todavía vivía... Mi papá vivía... Y era un pobre hombre... Que laburaba... Como un condenado... Que estaba con todos los nietos ahí... Él... Mi mamá... Falleció... Al poco tiempo... De... Yo estar acá... Y él quedó solo... Claro... Entonces... Estaba con los chicos... Las hijas... Y... Y tenía que trabajar... Digamos... Sí... Tenía que trabajar... Tenía otro remedio... Inclusive... Yo también... Él ayudaba... Claro... El tiempo que estuve ahí... Claro... Y bueno... Y... Estuve ahí... Y después... Volvimos acá... Este... Ahí... Este... Tuve un... Un... Un mal negocio... Porque... Llegué allá... Había una... Un socio... Que yo después... Tuve acá... Que nos conocíamos acá... Ya... Yo conocía... A la mujer de él... Yo había trabajado... En la... En el cerradero... De los padres... De la señora... De este muchacho... Porque este... Chico... Estaba... Estaba... Estaba acá... En Buenos Aires... Se fue allá... Se casó allá... Con... Con... Con esta chica... Que yo trabajaba ahí... Con los... Tenía un masarradero... Y... Esa... Andaba mal... Este... Este... Se fue de acá... Acá... Tenía un lavadero... Los padres de él... Tenían un lavadero... Que después se fue... Que se yo... No se quisieron que... Se lo dejaron al hijo... El hijo lo vendió... Se manejó... Se fue a España... Con la mujer... Volvió con la mujer... Para España... A trabajar con los suegros allá... Los suegros allá... Se fueron demasiado... El suegros... Se fue... De mambo... Porque se metió en cosas... Que no pudo... Resolver... Resolver... Y... Llegó a fundirse... Entonces se quiso... Y acá también... Los padres de él... Le fue mal... Era el único hijo... Los padres de acá... Estaban separados... Y le fue mal acá... Entonces... Vendieron el negocio... Los padres... O no sé si él lo había vendido... Ya... Bueno... El asunto es que... Él quiso venir para acá... Y allá... Venga tú sos... Viste... Empezábamos a hablar allá... Y yo como... Tenía miedo... La gente esa... La mujer de él... La familia de la mujer de él... Y yo había trabajado ahí... Tenía mucha... ¿Amistad? Una amistad... Una amistad... Pero... Tenía muy bien... La gente... Me apreciaba mucho... Y yo también la apreciaba a ellos... Y entonces... Empezaba ahí... Que se venía para acá... Y que pudiéramos hacer... Los dos acá... Algo... Que se llama... Y ahí me fue a mal... Él vino... Me mintió... Ya me di cuenta que... Después... Este... Pero me... Me envolvió... Para hacernos... Él... Dice que no tenía... Algo... Entonces... Vino acá... Teníamos... Como él tenía... El lavadero que tenía el padre... Estaba... Abandonado... Porque... El socio que tenía... Se había ido... Había dejado el lavadero... Y el lavadero... La propiedad... Estaba apropiada... Tampoco era... La propiedad... Bueno... Asunto que... Eh... Yo vine acá... Él vino atrás mío... Y yo... Yo le dije... Mira... No sé si voy a poder... No sé si voy a poder... Ayudarte... Porque yo no tengo la plata... Como para... Para... No... Porque... Vendo... Vendo la casa... Porque el padre había hipotecado la casa... Yo vendo la casa... Y después... Yo tenía que prestarle... A él... Guita para levantar la hipoteca... Y entonces... Vendo la casa... Y... Hacemos... 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 Venga... Todo de esa manera... Eh... Ahí... Estuve yo mal... Porque Celso no quería... Ella no quería... ¿Se había dado cuenta ella? Tal vez... No quería... No me gusta esa ansiedad... Y viste... Y bueno... Usted confió... Confié... Y no confié... No sé... Porque... Lo embatujó... Porque me envolví... Sí... Sí... No me diga que le dio toda la plata que tenía... No... No le dio toda la plata que tenía... Pero le dio la plata... Para levantar la hipoteca... Claro... Y él nunca se la devuelve... Y después empezamos a trabajar sin plata... Porque empezaba a funcionar el lavadero... Más que luego empezó... El lavadero empezó a funcionar... Y funcionaba... Pero yo no conocía tampoco nada de... De eso... Pero el que manejaba... Todo era él... Claro... Pero... Fue manejando... Y cuando me di cuenta... Un tipo... Eh... Un día me entero... Que era un tipo que debía una deuda... Y el resto no debía nada... Un... 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 Un cliente... Yo tenía una deuda ahí... Y... Y... Un día habló con él... Le digo... Mira... Esta deuda... Estoy necesitando... No... Yo no tengo nada... Y ahí se pudieron todo... Se pudieron todo... Qué feo... Y bueno... Y uno tenía... Aparte no había ningún papel de nada... Claro... Lo único que teníamos era... Lo que teníamos era... Un rastrojero... Y el lavadero... Que funcionaba... Pero el lavadero... La... La propiedad estaba... Apropiada... Porque había... Era un lugar que había apropiado... Perón... Ya... Que hay en... Eh... No sé cómo se llamaba... En... Donde está el autódromo... Uh-huh... Del otro lado de... De Jalapa... Que estaba... Frente al autódromo... Del otro lado... Donde termina Roca... Sí... Del otro lado estaba... Y ese lugar todavía... Yo hace unos años lo vi que todavía tenía... Ahí colgado afuera... Secando todavía... Apenas del tiempo que murió el tipo ya... No sé... A lo mejor... Siguió alguno ahí... Pues... Faleció él... Faleció el padre... Muy alto... No... Pero el lugar... Ese lugar era ya casi... Me parecía un rancho... Ya en la... Ahora... Es como una cosa medio abandonada... Todavía está ahí... Todavía está ahí... Sí... Eso estaba del autódromo... Hacia... Hacia la... Puente de la Noria... Frente al autódromo... No... Frente a Roca... Ahí... Frente a Roca había otros... Frente a Roca... Sí había otros... Hace un tiempo... Todavía se veía ahí... Desde la General Paz... No había nada alrededor... Esto estaba de Roca... De la General Paz de Roca... Unas dos cuadras... Ahí... Frente al autódromo... Y creo que eran como baldíos... Eso... Había... Este era un galpón... Bastante grande... Había un galpón... Había una casa... Pero eso lo había expropiado... Perón... Hacía mucho tiempo... Había muchos... Ahí hacían... En una época hacían... Compos... Hacían como basura... Mezclaban... Vendían... Abonos... Sí... Lo que hoy se dice compost... Eso es... Sí... Bueno... Es un toque... ¿Eso en qué año? Cuando volvió usted de España... Eso... Cuando yo volví de España... Fue ahí... Ahí estuvimos... No me acuerdo bien... Mucho tiempo... Estuve dos años y pico... No sé... ¿Y lo del azafrán que trajiste de España? Que de contrarre... Bueno... Eso fue cuando fui a España... Y yo cuando fui a España... Y yo cuando fui a España... También... Bueno... Esto no lo ponemos ahí... ¿No lo ponemos? No... No... Eso no... Hace tanto tiempo... No... Eso ahí no lo fue ahí... No... Después nos cuentas... La pagalas... Pero... Bueno... Ahí... Se pudió todo... Y... A miércoles... Yo lo que... El tipo me dijo... Bueno... Ahí está el atrofero... Llévatelo... Y me quedé con el atrofero... ¿Y usted no se... No se murió de... Furia? No sé... No sé... Yo ahí también... Claro... Tenía... Yo ahí después ya... Los últimos... El último tiempito que yo estuve con él... Hacía changa de... Yo igual tenía porque yo seguía cobrando del otro... No es que pasamos mal nosotros... Claro... No, pero igual... Que no faltó nada... Sí, pero igual... Aparte yo hice... En la misma época... Vendíamos la casa de la mamá de él... El padre del padre de ella... Compramos acá... En la Prida... Y venimos a vivir acá... Estando de socio con él... Claro... Este... Porque él... ¿Viste cómo son? Un tipo era... Me... 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 ¿Un vacuá? Un vacuá... Y entonces sin saber nada... Yo... Levantó la hipoteca... Vendía la casa... Compró una casa acá en Ramos... Acá en la Checabucco... Y yo sin entrarme de nada... Este... Yo no era de la plata... Y la invertí... Él puso las máquinas... Él tenía las máquinas... Tenía la bandeja de los funcionarios... Tenía los clientes... Porque yo no tenía nada... pero mientras que estuvimos ahí yo no ganaba nada, apenas llevaba para vivir, apenas llevaba un poco algo para vivir. Y bueno, dentro de esos mismos años vendí la casa, o vendieron la casa a ellas, que me dio justo la mitad de lo que nosotros compramos acá. Y bueno, compramos la casa esta, hablábamos y le dije, me voy a comprar esta casa, y el tipo no quería porque pensaba que, porque después ya vivía acá, y entonces pensaba que por ahí entre mi mujer y la mujer, porque la mujer también con él andaba bien, era muy raro el tipo, hay que conocerla. No conocés a la gente superficialmente, pero cuando tratás ahí, era un tipo muy, muy, después estaban tocando un poco, porque inclusive la señora después, me contó la mujer, tuvo que hacer una cura de sueño, o sea que era, como se dice, tenía algo. Problemas. Sí, era hereditario, porque la mamá tenía la abuela de él, yo conocía a su abuelo de él allá en España, la abuela de él había, tenía problemas de, como se dice, no me sale ahora la palabra, no tenía problemas de él. Sí, estaba loco, no sé cómo se podría decir. Sí, algo así, como, no me cortó, no me sale ahora la palabra. Y después, ¿usted lo volvió a ver a esa persona? Porque si vivía acá en el barrio, ¿se lo cruzó? Sí, yo me crucé, me viví a veces, después él, este, yo dejamos eso, tenía el rastrojero, yo trabajaba, siempre trabajaba, pues yo, ya estando con él, ya ahí, cuando en el último tiempo ya estaba, hacía changa de, y otros no, había una pizzería acá en, ahí en Ramos, una pizzería, yo iba a hacer changa los fines de semana, para, para hacer algo. ¿Qué pizzería en? ¿Soria? No estaba al lado de, donde está la casa de auxilios, no, era una pizzería, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en esa época era muy conocida acá, y acá se trabajaba mucho, era muy conocida ahí. Y bueno, compramos acá, venimos a vivir acá, este, justo, ¿viste cómo se dice? Dicen, dicen que hay en refrán, que hay, cambiamos de casa y viene. Llegó. Y llegó. Dicen que es él, dicen, las viejas. ¿Ah, sí? Que es algo común. ¿Y cuando uno se muda? Sí. Ajá, eso no sabía. Y nació acá. Entonces él nació, ¿en esta no? ¿En la de allá? No, en la pría. Claro, claro. Este, bueno, con lo que vendimos allá, aquella casa, pagamos la mitad de la casa acá, en la pría. Un cambio muy grande de soldati, venir acá. Sí, un cambio, o sea, yo ya lo odiaba el lugar, la verdad. Ya no le gustaba, ¿no? No, la verdad, aparte la casa era una casa, después se fueron llenos todos los inquilinos que había, que hubiera ahí. Claro. Pero era un barrio muy feo, a mí nunca me gustaba. Inclusive, antes de venir acá, buscamos en otros lugares. También ahí me pasó otro percance. Buscamos en Capital para comprar. Y llegamos ahí a Flores, en San Pedrito y a venir al trabajo. No, en fin de la tabaco. ¡Nos vemos! ¿Es que es el centro de la servo militar? No, 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 no. ¡Alto no! Gracias por ver el video